Tiene que estar tirado, al bicolor Gracias, gracias Bueno, güey Me revivieron 3, güey ¿Ya empezaste a stream Tú, Dis? Me está diciendo que no streameo, güey Y me lo he pasado streameando estos últimos días Yo creo que no les notifica, ¿va? Diles por qué, mi rey, ¿por qué no les notifica? Porque no tienen sus notificaciones activadas Tiene que pegarle la campanita arriba Es correcto, muchas gracias, mi rey ¿Qué tal el algoritmo, eh? 400 viewers, 3 no seguidores ¿Qué pedo? Uno siempre va a flanquear Uno siempre va a flanquear Te voy a tener un flash, pues llamo Todos esperando el flank, Volcom Ok, yo estoy atrás, estoy así como en la guerra No, 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 estoy atrás, estoy parado Güey, ese güey lo mandó Los huevos de su jefe, güey Ayúdame, 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 ayúdame La auxilio, la auxilio, lo pueden revivir Puedes entrar en la camioneta Puedes entrar en la camioneta El jefe está cuidado, el jefe de la derecha ¿Este eres tú, chiquito? Guardando Tócame ¡Tócame! ¡Tócame! ¡Tócame, cabrón! ¡Me maman cómo están muertos, güey! ¡No le doy! ¡Ay! Agos con los minas ¡Ah, su madre! ¡Gadardo se en mi, güey! ¡Güey, ve a este vato, güey! No, 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 son como monos, güey No sé si esté buggeado ¿Qué es eso, güey? Está buggeado el vato, güey ¡Ya, hola! ¿Qué te pasa, bro? ¿Estás bien? Güey, ahí está el vato... ¿Estás bien? No, la neta, la neta está curado, pero no me entretiene tanto, ¿eh? ¿Quién es el otro modo? ¡HALA! ¡NOMA! ¡Ah, qué buen spot, güey! ¡WHAA! ¡Hala, verbo! ¡Hala, carla, güey! Nuestro compa al maestro campero, güey, al chile. No, Poppy, ya se me agarró el objetivo y se quedó vivo, güey. Oye, güey, pero debo de levelear el arma y no creo que aquí se levele tanto. Seguro el paquete, comienzo. Y normalmente en ese en D te dan más puntos que en multijugador. ¡Ira, ira, ira! ¡HALA! Una bala, güey, se quedó. ¡Wey, estoy mamadísimo, güey! En medio están todos. Me estoy colgando con una mano y eso te puso como 100 kilos. ¡Oh, mames, estoy bien mamado! ¡Ah, le hecha, en medio, güey! ¡Huitus! ¡Ah, es con los minas, eh! ¡Oh, jajajaja! Sangre fría... Se viene loco, güey, el pop. Está reviviendo, está reviviendo. ¡HALA, VEN A QUIÉ MÁTÓ! ¡HALA, OTRO, OTRO, OTRO! ¡NOOOOOW! ¡¿Por qué no esqueaba uno, güey? ¡Puede ser airway! La verdad que no esqueaba uno es el que maté yo, güey. ¡Uy, ¿por qué no me dicen que está el vato ahí atrás de la caja, güey? ¿Cómo andas, Eric? ¿Qué ganas de jugarlo? Ven, mi amor, y juega conmigo, chiquitas. ¡EY, YO, ¿cómo andas, mi Carlos? ¿Cómo andas? Literal, es puro prien y... No, 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 fue prien, todos vamos conmigo a decir el fire Yo voy a aventar un... 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 un mentira No, pero el mentira no lo puedes saber Si está en el medio ¡Dubalín! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lámeme, ¿o qué? ¡Ay, güey! Ya lo avente, ya lo avente, dijeron todos en medio A la madre, le caí una granada a un vato Va a flash, va a flash Blaché, blaché, blaché Un maluco, mi rey No sé cómo estoy vivo, no sé cómo estoy vivo El rey corrió en chon madre y me mató la mina, güey ¡Ay, acuérdate! Tonto, aprovecha mientras está calientito No sé quién eres Revive mi cabrón No, 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 te estoy aprovechando ¡Ayuda! ¡Ya, güey! ¿Qué es todo adentro, mi rey? De huevos ¡Toma! 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 ¡Lo maté! ¡Está en el spot! ¡En el spot! ¡En el spot! ¡WAMI TWO! ¡WAMI TWO! ¡WAMI TWO! ¡WAMI TWO! ¡WAMI ONE! ¡Ahí! ¡WAMI ONE! ¡Ahí! ¡WAMI ONE! ¡WAMI ONE! ¡No! ¡Echo mierdísimo el volcón, güey! No cancelé el slide, güey ¡Ah! ¡Déjame ver si ya le puedo poner cosas a mi arma! ¡Ah, sí! ¡Ah, bueno! ¡Es que una pena! ¿Dónde está? ¿Dónde está la mierda? ¡Qué bueno! ¡Se están haciendo el amor, eh! ¡Venga! ¡Cállate, perrita! Ok Güey, nos está cargando el pinche rancio, mamón ¡REAPER ONE! Güey, ya tengo mi arma mejor hecha ¡Gaming a la derecha! ¡'Ah, la madre! ¡ MM, a me! De la izquierda, a lo de izquierdo, güey ¡Está en el frente! ¡Ah, la madre! ¡WAH, este mä iftando esto, güey! ¡WAH, no estoy muy a STUN, güey! ¡WAH, también! ¡Y, no sé qué me pasó, güey! ¡Lanmo, me soy el peor aventando STUN! ¡Ahí está! ¡Me está 550, güey! ¡NO! ¡WAH,豹! ¡LAMI COLOR! NOOOO böyle ¡A la izquierda! ¡Mete un toque! ¡Mete un toque! ¡Que buena! Escucho muy fuerte el sonido!!! ¡Mira! 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 ¡Mira la madre! No, estoy muy roto yo. ¡Mario! ¡Maria! ¡Chory Six! Vamos a medio, vamos a medio todos, todos, ¡culos y no! ¡Vamos, vamos! Dale Captura el paquete o destruya al enemigo Mira, ¿yo de aquí? ¿me subo? ¡COVE! No, no, muerto ¡Tómeme! ¡Tómeme! ¡Hasta atrás! ¡No, esa granada! ¡Esa granada! ¡Ay! ¡Hasta atrás, güey! ¡Están capturados! ¡Hasta atrás, la izquierda, güey! ¡Ah! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! Ese vato el dirty, güey, no sé qué pedo, eh Está igual, el viejo ¿A quién perdimos? ¿Quién falta? ¡A el extra! ¡A el extra! Los dos randoms, los dos randoms ¡Uy, mi rey! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Se te atoró, se te atoró! ¡Ese cuerna chivo está roto, güey! ¡No, no, no! ¡Está tranquila! Eh, güey, ahorita me eché un toque y me volví loco, güey No sé qué me puse No sé, olí algo y me puse como que... ¡Ese es mi área de comander, güey! Gracias por las reflexiones, eh Sí, está muy culero, la verdad Ok, voy a arrancar... Voy a arrancar el stream ¿Qué has de poner, güey? Pon domination Si Pon domination o ponde que third person Bueno, primero domination y luego third person Déjame muteo, voy a... Empezar a arrancar el stream Adivinen quién tiene el mp5 Ok, adiós Cargador de 30 balas Yo creo que no es necesario para... De tu cama y sentir tus caricias... 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 Ahí no más quedo, viejones Me craché, güey, me craché Back out, back out, back out Back out, back out, back out Ey, pero no me deja sacarlos a todos Hay que salirnos uno por uno Avisa cuando esté... Mejor que avisa cuando está adentro, ¿no? Y nos salimos Ah, ya le di para atrás, valió mal Ok Crachea mucho, ah, es un pedo eso Sí, güey, cada tres partidillas Como que pasa el... Oye, güey, yo ya tengo nivel 19 de todo, güey ¿No te desbloquea la mp5? No ¿No te la desbloqueó? No Ah, no, sí Let's go Chol, cómo, güey Déjalo, es que... Es que ayer hubo un terremoto en Ciudad de México Y le movió las ideas De regreso, ¿cómo estás mi Alejandro? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Fue tembló Hola, mi vida Hola, princesa hermosa 3, 2, 1 Ay, chavito Casi me hace mierda, güey Como en el principio y yo todo bien, y yo el, ¿tú cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos, güey? ¿Voy en esta noche, güey? Mira qué sea con un código Jajaja, ahí está sorteando, güey, de hecho en su canal va a estar sorteando, creo, güey Ahí vi que había puesto que iba a sortear 5 coditos Entonces ahí también en el stream puede que... O sea, se puedan ganar uno, güey, sin pedos No se puede conectar con el host, pero por qué no se puede poner con el host What the? Free ¿Ya? Ok ¿Ya unis? A ver Checa, checa No A ver, invítenme, ¿no? A ver ¿Ya están en el lobby? Ya A ver Oye, ¿por qué no tengo esta empeñadura, güey? ¿Qué es con dis? A ver, ya invité a mi rey Bueno, iba a invitar a mi rey Me acaba de crashear, chingada madre No, no es cierto No, no es cierto No, ya salí el juego de una vez yo también Porque se me hace que iba a crashear Ok, hagamos todos eso Sí, sí, sí Sí, sí, menos mi rey Güey, ¿cómo crashea tanto, güey? Excelente juego Crash Handler me trae ahora aquí en el Finalizar tarea Yo Quererte Y hacerte mucho, muy feliz Es mi mayor anhelo Es que ahorita viene, güey Fue a hacer algo rápido Y ahorita regresa, güey Pero ahorita igual voy a grandear Yo creo que igual hoy voy a grandear muy duro, güey O sea, no prendí en la mañana, güey Estaba demasiado cansado, güey Me dormí Pero Total, ya llevo cuatro horas streameando Ahorita pues este stream es nuevo Y me voy a echar otros cuatro, güey Ya pasé las ocho, güey Vale, bien, ya, güey Este pinche juego está muy hermoso, güey Muy, muy hermoso, güey Y ahorita estos güeyes dijeron Y yo dije Ah, pues solo le jalo Súper bien El pedo, güey Es que esta cuenta no es mía, güey Entonces no sé si Si ahorita cuando ya llegue La persona que lo va a usar Este, el buen Martín Pues haya pedo, ¿sabes? Ah, chingay, mis amigos A ver ¿Ya estás en el juego, Diz? Ya, ya Voy a pegarte el join Invité a mi rey A ver Diz, diz, diz Ya te encontré Ahí está, güey Pues Yo también Oye, Max, una pregunta Cuando está la meta abierta Para todas las personas Podrán entrar en el juego Es que eso sí, no sé Según yo A huevo, güey Si tienes que reservarlo Según, güey Pero te estaría mintiendo La verdad, no sé, güey Vamos a realizar el juego Si no se puede jugar Tipo de tubitos así Ojito, güey Sí, güey Sí se puede jugar tubitos Pero es kill race, güey Es como un kill race en pups Y ya son Te metes en domination Y el que mate más, güey Del dúo, güey Ahorita hay tubitos así Güey, neta Ya cuando salga este juego Yo le voy a meter Grind a los torneos, güey De S&D, Hardpoint De CTF De lo que vaya a R, güey Pero ya Ya quiero que salga, güey Ya quiero que salga, güey Pero sí Pues ya cuando ya esté pública Ya ahora sí que todos Van a poder agarrar Y darle, güey Pero sí Yo muero Ya que salga, güey Literal esta ni siquiera Es mi cuenta Como podrán ver O sea ¿Cómo es mi nombre ahorita, güey? ¿Cuál es mi nombre ahorita? Ah, Smash Mams Free Yo Smasho tu mamá de a gratis Imagínense eso, güey Dios mío, güey ¿Cómo se ve como el grupo, güey? Es que no se puede, ¿eh? Social Está llenando el menú, güey Como que es muy diferente A otros cuts, güey Muy, muy diferente, güey Ya estamos buscando Le vamos a dar Domination Domination Pero bueno Muchas gracias Pero bueno, muchas gracias Mi Víctor Molina Franco A Luis Romero Al Piernas Locas Al Hugo Al Dante Brita Al Árabe Orlando Suárez A Marta Navarro Al Lara Jones Muchas, muchas gracias Por las reaccioncillas A todos, a todos, a todos Muchas gracias Al buen Carlos Por compartir Al Pablo U A Eric Parra Carlos Fernando Al Jaime Alejandro A mi Jimenita Emocía Pizosa Porque él me encanta Alejandro Medellín Porque él me encanta Los amo, los amo, los amo Muchas gracias Por el apoyo Mucha, mucha gracia Vamos a darle un ratillo Ahí a ver Cómo salen las partillas Let's go, babies Si perdemos esto Es porque somos unos mancos, equipo Hombre, güey No te deseo Vamos a tener que sacar Ese sprint de 10 seguidas, eh El que saque menos de 40 kills Le das 100 subs al otro ¡Capturen, güey! ¡Pinches! No, vamos a capturar Somos kill hard ¡Hala, mar! No, güey, escucho el juego bien fuerte O sea, güey ¡Ay, chupoto! Estoy muy flasheado, güey ¡Ay, chupoto! No, le dejé disparar, güey ¡Mátelo, mátelo! ¡Guarda, madre, chupo! Tengo a mid Tengo a mid ¡Mierda! Ya no Me dieron chumbimba, güey Miray, porque estás como con el celular La cortina, güey No con el celular Oye, ¿por qué te escuchas así? Sí, te escuchas muy alejado, güey ¡This guy is hacking! ¡What the fuck! Ahí está, güey, ¿ya me escuchas? Ya, 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 ya Perdón Se da la pinche AMA, güey, puesto arriba ¡No puedes! ¡Ay, eh! ¡Eso es un objetivo, Álvaro! ¡Ale, güey, a lo bravo, güey! ¡He hecho mierda, Volcom! ¡He hecho mierdaísima ese, güey! ¡Buenísima! Lo viste, lo viste, viejo ¡Vamos a hacerle Spawn Trap! ¡Vamos a hacerle Spawn Trap este, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay varios, hay varios, hay varios, güey! ¡Hay varios, hay varios, güey! ¡Ah, pensé que lo habías matado, men! ¡Pensé a uno, güey! ¡No, pero... ¡Pensé a uno, güey! ¡Pensé a uno, güey! ¿Cuál sería un número cabrón de ganar a seguidas? ¡Una 10! ¡10 seguidas, 10 seguidas! ¡16! ¡10 está locura, güey! ¡O 13, o 13! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mientras más, me la...! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya puse mi inflable ahí, güey! ¡Ya me eché el toque, ya me eché el toque! ¡Ya me eché el toque, ya me eché el toque, amigo! ¡Ay, eso era! ¡Ya! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡La carnada me la tragué yo, güey! ¡Ya me eché el ángulo, güey! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica de ese maradero, güey! ¡Está muy one-shot aquí este perro, güey! ¡Va a flash, va a flash! ¡No flashe, no flashe! ¡Voy contigo, Valko! ¡Voy a traer ti, güey! ¡Voy a traer ti, Valko! ¡No! ¡Localizado! ¡El enemigo está tomando bravo! ¡El enemigo está tomando bravo! ¡Otro enemigo! ¡No, güey! ¡Ah! ¡Me acaban de estonear durísimo, güey! ¡Estoy muerto! ¡No te salvé! ¡No te salvé! ¡No son todos enemigos, güey! ¡Van para B, güey! ¡Hay que dejarlos que queden en A, güey! ¡Lo soleamos ya, güey! ¡Estoy en A, güey! ¡Estoy en A, güey! ¡Estoy en A, güey! ¡Andreuteid! ¡Me acaba de tournear, mamón! ¡Me hizo el amor! ¡Me hizo el amor! ¡En la kitchen, güey! ¡Hijo de su chen! ¡¿Sin otro o sin otro?! ¡Estoy cagadísima el Grizzly, güey! ¡A ver! ¿Sabes qué quitaría? ¡Los sillones, güey! ¡Los sillones! ¡Los sillones! ¡Los sillones! ¡Ahorita que tenemos... ¡Counter, UAV y UAV entre todos, güey! ¡Me, me, 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 me! ¡Me acabo de volver a tragar el pinche bait de mi rey! ¡Aquí no es mí del lado derecho! ¡Muerto! ¡Los inflables son de güey! ¡Ay, joder! ¡Estoy del lado derecho! ¡No! ¡Ya me flashearon! ¡Estoy más bien! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, no! ¡Veo al Arcángel Miguel, güey! ¡Te lo juro! ¡Me, me, me, me! ¡Estoy empujando! ¡Justo en la bandera de B, güey! ¡Pégamela, pégamela! ¡Pégamela, pinche Brysex! ¡Vienen por ser estos güeyes, creo, eh! ¡El Bry modo sexo! ¡Es un slide y me canta! ¡Es verdad! ¡Caí en una pinche granada asquerosa! ¡Unanse, unnanse, unnanse! ¡Wey! La MP5 no pega si no está armada, güey! ¡¿Qué mierda?! ¡Sí! ¡No pega si no está armada, güey! ¡Es culpa de las manqueses! ¡Mira, hermano! ¡Hecho mierda el Volcom! ¡Salté, güey! ¡Fum! ¡No! ¡Atrás de mí! ¡Tengo 6-6! 6-6 de sensibilidad ¡Aquí estoy goleando, estoy goleando ya el Mid! ¡Tengo goleando ya el Mid! ¡Aquí estoy goleando el Mid! ¡Pues he puesto el Mid ya! ¡Hay uno por el flank! ¡Quiéramos un segundo! ¡Aaaah! 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 ¡Toma! 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 ¡Ya mataron al DC! ¡Ya mataron al DC! ¡Ya mataron al Mid! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Copiado! ¡¿Y ilegales! ¡No! ¡No, mamme! Wey, le informó otro bate y me metí en el cintado, wey. Wey, está campeando muy asqueroso nada, wey. Ah, estaba haciendo tibak el pana. Nooo, guancho, guancho de los señores, wey. Chingada madre, apenas me agarré con el UAB y valió madre, wey. Yo que ya tengo la MP5, a ver. MP5? Si, si, si. Es correcto. Con permiso. Wey, está bien raro, está bien raro cómo poner las cosas, wey. No, no, no. Yo holdeo a mi, wey. Allí en holde a izquierda. Hay que campearlo, que digo... Estoy holdeando a B, wey, pero... Estamos en B, uno. En B, me meto dos, tengo tres. Ah, estoy muerto. Otro más en B, otro más en B, otro más en B. Por la cocina, wey. Muerto, baby. Estamos jugando campo competitivo, wey, no nos mamones. No, wey. Pura win, wey. Pura victoria, wey. 16,000 seguidas. 20, wey. Casi que hago mi propio raid, wey. Hacemos récord de México. Al chile, wey. Ya no eres bicolor, wey. Ah, tú no eres, wey. Hola. Oh, si. Si, no eres bicolor. Ya no te quiero. Ya no soy bicolor, wey. Wey, estoy agarrando la onda. Ah, me muevo. No mames, estoy bien puerto, wey. Aquí tengo los hacks, wey. No como un pinche Los Ángeles. Si. El enemigo está tomando alfa. ¿Dónde está la perrita esta que estaba aquí? Ahí está, ¿no? El timing te cargaste, wey. Cubriéndote. Eso te hace perder. No mames. El Delphine Dime me acaba de salvar la vida. Ya no. Capturado, capturado, wey. Vamos por esto, wey. No, hasta el fin de semana. Es la beta abierta. No, hasta el fin de semana. Es la beta abierta. Muerto. Hay que guardar. Venirá, wey. Tengo un extra ahí, wey. ¿Dónde está? Es un clúster, wey. Está weak. Viense. Asa es. No, un colador. Es un aliado en camino. Es un aliado en camino. No. Pendejo. Si. Tira el pinche. Está equivocado. era el rey del movement soy yo a la madre ese wey se quedo pendejo wey wey este vanto nada mas estaba a capturar capturan capturan conmigo le tiré un pinche a ver hay un wey aqui campeando ya lo mataron creo que si lo mataron eh no estaba a gustar es muerto este wey nada mas estaba haciendo prima en una de que no se que haga esta madre wey hace falta y boom creo que lo mate creo que lo mate creo que lo mate si no 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 wey matame uno por favor wey que me pinche a huevo mate uno perras no 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 cantelen y topegarsele al otro y no se puede ah se me os olvidio que tambien había otro en nada y no lo tapo wey cabrón la rp5 esta muy rota no no se puedeazar la recarga yo no me atrevo la castro de 4 wey te suba nivel esa es a r wey eve ya se pero es como a r No, no, le fallé Me gusta mucho el arma, la verdad Venga, venga, venga Aquí atrás de disparos, güey Perdimos, Charlie Estoy contigo Esto, güey, que estaba persiguiendo aquí Se vino hasta atrás a esconderse Me he hecho el toque, me he hecho el toque Están, por Dios Aquí, 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 aquí Güey, ¿cómo está tan reñido este pedo? Ya le estamos metiendo la verga Digo, la corneta Dejen de robarme las kills Dejen de capturar, güey No, yo soy el de player Bye Verga, güey Me salió un bato a todo lado de mí y me hizo popó, güey, no las puché ni siquiera Me acaban de pegar las Entex A la verga, tu madre Nada más sentí el vergazo en la chiricuoya, güey Hasta me dejó rojo Las Entex Vámonos UAB con poco combustible, regresando a la base Vámonos Ahí, otro va acá, va acá Van ahí para V, van para V, van para V al lado derecha, subió Nada, nada, nada Vámonos UAB de respuesta El enemigo El enemigo Mierda, mierda, no ve nada Veo el futuro, el pasado, el presente No veo nada wey, auxilio, auxilio No, one shot wey, one shot Fíjate, fíjate Ego, Ego, Ego Ego, Ego Volcom, eres el rival mas débil Adios Y como le diste para jugar la venta? Nada mas descargando a tu miro Nada mas la prestando Y ya, con eso No, 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 no lo necesito, soy un dios Voy a llegar a traves de mi chambi y no se como me prendo la venta Si, te gusta mi amor? Es que no sirve cabrón Neta, dame wey, dame wey, dame wey por mi thread wey El que, el que, el que? El que? Veintitantos No seas momon, ahora les estoy enseñando cosas que no sirven Mi rey de tu gente Ahí van los códigos, listos? 3, 2, 1, fuego A ver, pásame mil también Yo soy de XBOX pero no se como, soy muy malo, no digas eso mi amor El malo aquí soy yo mi amor, neta wey No digas eso por favor que me voy a agüitar mi roya, te lo juro wey Ya lo tengo leveleado Pero si cambia un poquito wey, ahora si que de jugar a consola peso obviamente pues si es otro pedo wey Carlos Arellano, Miadana, Sheen, Diego Peña, Miguel Rivero, a todos que están dejando esta reacción, muchas gracias eh Lexis Zaval, Alberto, todos, todos, muchas gracias papis Y casi me mola, ya estas Miadana, let go, let go papi Y mi Roy muchas gracias por el like, muchas gracias Que tal, que tal esta arma eh, sheesh brother Y la M4 para mi ahorita en la beta es como la mejor wey Esa arma, si yo voy a jugar competitivo creo que lo voy a usar Y si esta la ACR, uuuuy Es bueno con mi Rey no, si con el Volcom, ahorita con Volcom, D sin mi Rey Y falta extra, nada es que extra ahorita viene Va a ser algo rapidillo Pero aquí andamos, aquí andamos by Ah yo voy manejando Ahí llegamos, ahí llegamos Paguen el Uber porfa Cinco estrellas, cinco estrellas Mira nada mas esta Jeep, mamalona Vimos el XL Uy, no me encanta, no me encanta, le falta movement, le falta movement No, 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 ahorita le voy a cambiar unas cositas a esta cosa Te cubro la espalda El enemigo hace... Ay, apunta mañana wey Ey, otra vez eres bicolor bro A ver, ¿entra vez ya soy bicolor? Eh, si, si Ya soy gobelín Controlando Bravo Nargando Lanzando una granada Se Sharla Controlando Bravo Tiene una granada No, 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 no Tenemos la delantera Va a sacar por inactividad al Batitas Tengo que capturar Tengo que cambiar unas cosas en mi AP5 Que la armé del culo Asegurando objetivo alfa No se puede subir por aquí Vamos a tomar Charlie Alfa asegurado ¿Dónde está la gente? ¿Qué pedo? ¿Y dónde está mi gente? No hay nada Contra la luz, todo el mundo Mastringamos el perimetro A la primera alfa Están tirando observador El enemigo toma, bravo Vale, ya que se toma rompido otra vez No, por estar haciendo bombones Me encanta, no gusta, me encanta ¡Qué mi red! ¡Estás muteado! Dijiste que ibas a dar calas Te cubro ¡Recargando! ¡El enemigo toma alfa! ¡Mierda un cargador! A la madre le falta un oztoc Y a la madre cómo me voy a mover ¡No, ya vale verga! ¡Oh, fuck! ¡Vamos a perder, Charlie! Bueno, madre, me dio todas de cadera Nice ¡Hemos perdido, Charlie! Estoy viendo por acá atrás Dejen de campear, hijo de su madre ¡Eso vato me cagué, güey! ¿Con los monitos o qué? ¡Me disparó a mí, güey! Me tragué una granada ¡Pronta! ¡Fíjate que este mapa! Yo creo que todos esos del mapa Que menos me gusta ahorita de la beta A mí te gusta mucho este Este va a ser... Este va a ser... Este va a ser de hardpoint Ajá ¡Asegurando objetivo, Charlie! ¿Para qué requisitos? Digo, este es de los que más me gustan, güey ¿Te imaginas el hardpoint en la fuente Como en... ¿Cómo se llama el mapa de Black Ops 2? ¿En Slums? Como en Slums, en Slums Aquí un hardpoint aquí Aquí en la fuente, como en Slums ¡Uff! Pues me hago trippies, güey ¡Sin pedos! ¡No, cron! Ahí me salió mal el pinche cáncer de Slider En el último único momento, güey Iba a conseguir mi JV Oye, ¿Nadás puedes hacer skill 3 una vez o qué pedo, güey? ¿Vamos? Creo que no puedes hacer skill 3 una vez, güey Sí, güey Ah, una vez que llegas y traes racha de vida, sí O sea, me refiero a que... Tienes que morirte, tienes que morirte Aunque te mueres, ya no se reinicia No, te pierdas aquí Puta raro ¿Qué te haces, pobre? ¿Qué te haces, pobre? Recibido ¿Pero me moriría con la stream mamá, no? Sí, 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 porque yo... Ya, mira, esta arma... Esta arma es la buena, güey La que traigo No sé cuál traes, papá La... Ahí la IR El enemigo capturó dos objetivos... Güey, esto va a ser los difíciles planes o qué pedo, güey No puedo matar a nadie, güey Están todos muertos Lo canjeé Eso, hombres Felicidades, ofito Una kill para yo, güey A la mierda, güey Me maté con los stuns ¡Pocío, verga, güey! ¡Pinches! Otra vez me dejaron una kill Para yo, güey Hay un güey acá atrás de la... De A ¿Ya la mataste de A? Ya Esa que traes tú es la que yo quiero Volcom, la Hurricane Para mí es la mejor, sí O la que más me gustó la baita Ahorita le comenté a la Ida y me la pasó el viejo ¿Qué le comentaste? Comando Hurricane Y me dice... Es esta, bro Acá Es esta, papito Ya son mejores amigos No mames Imagínate Ahí vio a la palomita del Twitch Y dijo I love out, girl Yo creo que sí, eh Peligro cercano Oye, en vez de que hay Estaba trabajando constantemente El stream La morada, ¿qué pedo? Sigue igual Estable o también es igual ¿De qué hablas? En views Sí, es estable, güey O sea, tipo Casi siempre tengo Mi media o a veces más O sea, pero hay días Por ejemplo De que los viernes en la noche Pues obviamente no No hay tantos No, los viernes están muertos En Twitch, no Fíjate que no No he sentido tanto Esa diferencia Como aquí en Facebook Pero... ¿En serio? Sí Está interesante Veinticare Si, el 24 Y hay venta abierta Para todos, señores O sea, ya Si no tienes Los de estos El... No, el 22 Al 24, ¿no? Ah, no 24, el 26 Perdón Todo el mundo Lo va a poder jugar Controlamos todos Las opciones Mantengamos el perímetro ¿Qué está pasando? Perdón, güey No me he concentrado Muchas gracias A todos los que ven Aparte de la burger fam Muchos gracias No, no puedo Quítate la vibración Quién sabe qué pedo Mira, ahorita ponemos El modo third person, güey Está bien divertido ¿Es lo guaro o no? ¿Cómo? 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 Ahorita porque te iba Desbloqueando cosas Ya no sé quién he podido Tengo demasiados novios Tengo demasiados novios En el chat ya ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, bandita? Bienvenidos, bienvenidos al stream Güey, es que esta arma así es ¡GOOD! No, güey ¿Con qué me hizo añicos? Creo que es la M4 Este perro, ¿eh? La M4 está broken, güey Siento que está mejor la Uri ¿Y eso qué es SMG, güey? Es mejor la MP5 Ah, bueno, eso sí, ¿eh? Mira el movement que tengo Con la MP5 ¡Pum, pum, 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 pum! Oye, güey, ¿sí se puede hacer, pinche? Creo que... Bunny Hop, güey Perdón, eh... Burpee, güey Ah... Ah, Burpee, ¿sí se puede hacer? Sí, pero en lo que te... En lo que te tiras al suelo ¡No mames! En lo que te tiras al suelo Ya te desintegraron, bro No... Trippies Chill ¡No me lo robes, marrano! ¡Llegado! ¡Llegado! ¡Uy, hasta atrás! ¡Hasta atrás, hasta atrás! ¡Miercoles! ¡Habí tres cabrones aquí apuntando! No, ese es el otro güey No me gusta que... Que... Que salgan Porque esto pasa es en el minimapa Ay, eso está horrible, güey La verdad Ha sido... Por eso empezamos de Morphar 1, ¿no? A mí no me tocó, pero creo que sí era, ¿no? Ah, bueno, no, así está el principio Creo que es el principio, igual querían hacer un camino de que no hubiera puntitos en el minimapa Y se quejaron todos y ya No, pues que no mames Es esencial el quad, güey Sí, sí, sí Cada vez el juego se quiere hacer más de un friendly, güey Mira, Pato, agarra mi AR, güey Nos estamos haciendo huir ¿Está muteado o qué? Ay, qué buena vez El enemigo, salgo a Serlix Objetivo Charlie, perdido El Rey siempre está muteado Yo hablo mejor, güey, verguísima, güey Oye, es Es un juego difícil de streamear este, güey O sea, para ver contenido No puedes, güey Está cabrón, está cabrón Nice DG's, DG's Ojalá salga mi AR, güey, pa' que hagas tu estabio DG's, papi, DG's en el chat, papi's Bienvenidos a todos Muchas gracias por los likes Jike Rojas Gracias por el Me Encanta Alejandro Rivera, Emanuel Zavala Emanuel Zavala, Emanuel Zavala Emanuel Zavala, Emanuel Zavala Emanuel Zavala, 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 Emanuel Zavala una tipo penalización. Es que no creo que alguien pueda hacerles malo. Bueno, no sé. Yo digo que todos esos que hacen... Ahí está, uno de Tortuguita. Ah, bueno, bueno. Es que YoBull tiene buen aim, güey. Sí, gracias por el like. Muchas gracias. El Manu, gracias por el me encanta. Muchas gracias a todos. Quienes dejando las reactions. O sea, tú pones a Extra y a YoBull. Muchas gracias. Ah, Extra, güey. Pero a Extra le voy contra muchos de los pros de Warzone, güey. ¿Sabes? No, contra muchos. Tipo FIFA Kill. En 1v1, Extra se lo destruyen, güey. Se lo escena, güey. Es su Big Mac, literal. Sí, nada más que Extra está muy pendejo, güey. Y ese güey es un pinche... Es un genio, güey. Es un genio. O sea, me refiero, está muy... ¿Cómo? ¿Cómo lo dice? ¡Piensa, Extra, piensa! ¿Ya estás buscando la partida? ¿No, aquí tu carnal? Es que no lo encuentro conectado, no lo he conectado. Ah, bueno. ¿Tú lo ves? No, no, no. No me sale, no me sale conectado. Yo creo que tú no hubo buqueada de sal. A ver. A ver. ¿Qué onda, Antonio? ¿Cómo estás, cómo estás, brother? ¿Llego a este modo Warzone 2? No, todavía no, güey. Esa opción todavía no está habilitada, güey. No sé si la vayan a abrir tal vez el fin de semana, la beta de Warzone 2. No creo. No creo, no creo. Pero, este... Pues hay que esperar hasta que salga, que es el 16, 17 de noviembre, creo. Va a salir Warzone 2. Entonces vamos a tener que esperar. De mientras, pues vamos a tener que irnos adaptando al movement de... Y a las armas, güey. De Modern Warzone 2. Que por ahora me están poniendo la tula, güey. Impresionante, güey. Impresionante, güey. P80 Strike. Es que esta... Estoy usando esta, güey. Pero... Le puse mira, güey. Vamos a quitarle la mira. Vamos a ponerle el Pro Strike, madre de madres. Bro. Bien. Esta es como la meta. Cuando preguntan cuáles son las armas meta, ahorita la M4 es como el meta. La AK es meta, güey. ¿Cuál más? Esta madre, la FSS Hurricane. Esta es meta, güey. Aquí igual está la clase, güey. Toda esta es un meta. O sea, a mí... Como que siento que me están tragando las SMGs. Pero con las ARs lo estoy destrozando, güey. Pero igual las ARs de cerquita me están pegando muy bien, güey. Muy, muy bien. Stone. Vamos a ponernos unas Emtex. Las ventajitas. Pues ni pedo es que tenemos que usar esta. Porque si no me quito el Dead Silence, creo. O a ver, Fantasma. Ah, no. Perfecto. Podemos ponernos esto. Curtillo. Reviso el daño de las granadas cegadoras, asaltadores de gas y el pastón electrónico minero y la granada de división. Es que esto se los recomiendo que usen el de Fantasma, güey. Por lo de los JVs. Los JVs. Aquí está el Dead Silence, güey. Pues las pistolitas no hay mucho que ver, la verdad. Están los lanzadores, pero pues X. Uh, ya tengo una pistolita nueva. A ver, vamos a colarla. Uh, beta. Ok. Ok, 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 ok. Me gusta, me gusta. Me sirve. Como dice el Diz, soy un Dubalín. Mi operador es un Dubalín. Che, Diz, se pasa de abrir. Invasión a esta perra, chequenlo. Ese no lo hemos visto, güey. Ahorita, al parecer, según, estamos en un reto de sacar 15 wins. De Domination. Ahorita llevamos dos seguidas. Entonces, a ver si se logra. Vamos a ver, vamos a ver. Ya. Poca madre, el Dubalín. Dominio. Esperando. No sé si están buscando, la verdad. Todavía falta para que salga. Sí, pues todavía falta un mesecito, güey. Todavía falta un mesecito. El multiplayer. ¿Ware son dos? Pues todavía falta un mes y medio. Pero ya quiero, quiero que mi cuenta, güey. Quiero que salga ahí el máximo. Es que ahorita estoy usando una de un compa, güey. Porque no puedo usar, no puedo jugar la beta yo. No me deja. Me voy a tener que esperar hasta el fin de semana. Lamentablemente. Lamentablemente, lamentablemente. Este mapa me gusta mucho. Mercado de las Amas. Está chido. La cara, ¿de qué? Las Almas, ¿no? ¿Se llama? Las Amas. No, sí, sí, sí. La madre, güey. ¡Chumadre de los E-U! ¡Saptax! Estos son trinkers, ¿eh? Se saben los spawns y todo el pedo. No, me derrocheron dos en nada, güey. What? Rubio, mira el Nike. Uy, güey, iba agarrando el control. Es lo que pensé, güey. Sí, sí, sí. Es el Nike, es el Nike. ¿Sí es el Nike? No, no, sí. No creo, estaba muy nalga, la verdad. ¿Quién es el Nike? Rubio. Es que así era su user de CMG. ¡Uy, es un bonico! Me zurra, me zurra, me zurra con todo mi corazón. Que no se puede cancelar el... La verdad. Sí, está feo, la verdad. Pero nada más en la M4 se puede, ¿no? Dijimos. Creo que sí. Creo que las únicas armas que he probado que se puede es la M4. ¡Hasta la madre! ¡Guey, hasta tienen tráfico y la herida! Están jugando la vida, ¿eh? ¿Querían un desafío? Ahí está. ¡Ah! A la madre, ya capturaron todos. ¡Ayuda! Creo que esos güeyes vienen de que full team y la verga. Ahí ya tengo el C. Charly asegurado. UAB enemigo arriba. Estamos sumando, Bravo. Objetivo Bravo asegurado. ¡Ay, güey! Dale a izquierdo, güey. El enemigo está asegurando, Bravo. UAB alias. Me comió una Senenex que no me salió. ¡Ay, si la carta de Bruno no puede ser! ¡Mini, mi...! ¡Oh, my God! ¡Bromo! Me volvieron a flashar. Veo, veo... No sé qué estoy viendo. Escucho Borroso, ayuda. Literal, literal. Creo que están jugando B. Sabes que tampoco me encanta. Ese güey, ¿qué pedo es de Spider-Man? ¡Me mató! ¡Güey! ¡Me mató de Spider-Man! ¡Qué viejo! Yo vi eso, yo vi eso. Como te digo de Spider-Man, ese güey. ¡Ah! No me encanta tampoco lo de las ventajas. Lo de las ventajas sí está... ...spooky, sí son, eh. Está muy raro, güey. Solicitando reconocimiento aéreo. ¡Cargando! ¿Qué pedo? ¿Por qué ha aparecido nada ese güey? Asegurando Bravo. Otro de nada apareció, guau. ¡Tiene cierto cargadores! ¡Sí, güey! ¿Hemos invasido la más parecida de la experiencia que va a ser Warzone 2? ¡Ah, neta! Creo que te regenera. Es como si... No sé, pero creo que lo que hace es que te regenera la vida. ¡Bocá, bocá! ¿Ahorita que hay vehículos brindados? ¡Madre, güey! ¡Está bien fea! ¿Qué trae, qué trae? ¡La casa te tengo aquí, güey! ¡Fuu! ¡Gaviando cargador! ¿Estás muteado? No sé si se ha dado... Creo que no. ¡No hay ni la otra vez! ¡O le valemos madre! ¡También! ¡Pues sí! ¡Ay, otra vez! ¡Me querías recargarle la recarga! ¡Está weak! ¡Es que neta lo de los burritos rojos, por Dios! ¡Jesús! ¡Ahí me escuchan! ¡Hola, hola! ¡Oye, hola! ¡No te hemos escuchado una sola palabra! ¡No te hemos escuchado la verga, güey! ¡No estoy diciendo nada más, güey! ¡Pero por 25 veces! ¡Oye, que me salen! ¡Nos vamos perdiendo, pero durísimos! ¡Oye! ¡Es que nadie está capturando por ustedes! ¡No quieren sacar kills, cabrón! ¡Si me estoy muriendo, yo solo me capturé solo, güey! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Bro, a ver! ¡Hay que entender algo! ¡Ya está capturé, güey! ¡Hay que entender algo! ¡Eh, conmigo! ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡Mil! ¡No quiero perder! ¡Y yo me capturé! ¡Están disfrutando el juego! ¡Oh, no, no! ¡Uy! ¡Ay, corta, güey! ¡Llevamos la H de 3! ¡Sí, llevamos la H de 3, eh! ¡Vamos a ver, sí! ¡A ver, es que ya! ¡Wey, es que está muy cabrón lo de las flashes, güey! ¡Me la voy a cambiar! ¡Es que tenemos dos equipos que... ¡Tenemos dos del equipo que no! ¡No están a ver cómo se pescó, güey! ¡Oh, ese güey qué pedo que consiguió, güey! ¡Es el AC-1-3, guapta! ¡Vamos a defender, güey! ¡Voy a capturarse, eh! ¡Dale! ¡Cubre la naranja! ¡Ahí, ahí en medio! ¡Ya, listo, se! ¡No hay algo para recargar así de hecho madre! ¡Ay, chaval! ¡Ya agarra de hecho! ¡Ya agarra de hecho! ¡Ya agarra de hecho! ¡Ya agarra de hecho! ¡No! ¡Muero! ¡Cuándo! 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 ¡No! ¡Eeeeh! ¡Mil, mid, mid! ¡Va por ahí! ¡Ah, sí! ¡Va por ese uno, eh! ¡Sí, capturamos! ¡Defendame, güey! ¡Defendame, B, C! ¡Ese, ese! ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! ¡Cargando! ¡Ahí te metí en las pinche esquinas, cabrón, güey! ¡Protágan C, güey! ¿Quién protága C, güey? ¡Y los demás que protágan B, güey! ¡Se van a la turbinora! Están sin aparecer en serie, creo, ¿eh? ¿Cómo vamos? Yo tengo B, yo tengo B, yo tengo B. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. ¡Adiós, cargadores! ¡Controlamos los objetivos! ¿Tro más por aquí? ¡No mames, por qué me mató mi hijo de tu madre! ¿Qué? ¿Qué? Yo estaba esperando con él, salgo yo y me mata a mí, güey. Estaba haciendo un shoulder ahí, viejo. ¡Me copí, rey! ¡Este güey! ¡Este güey! ¡Este güey! ¡Este es una bala! Bueno, flashealo, flashealo. Vigilando a tu 6. Ah, quiero recuperar, güey. Oh, shit. Estaba recargando, güey. Sí, sí. A ver, ve, 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 ve. Si hace falta... ¡Va a pegarle a la nicha! ¡No! ¡Mate a dos! ¡Está cambiando el C, güey! ¡Hijo de su madre! ¡Esta güey! ¡Ah! No son ustedes. Si hace falta el cancel slides para... Para evitar por... Para... ¿Cómo se llama? ¡Parte la habilidad contra los slides! ¡No! ¡Ve, ve, 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 ve! ¿Pero cómo perdieron la A? ¡Pron! Están todos... ¡Vayan por la A, por favor! ¡Vayan por la A, por favor! Digo, por la C, güey. Nada más fue el de en C, güey. ¡Maldito skill, güey! ¡Por lo menos protege en B, güey! ¿Qué hay mientras captura? ¡Ay, cabrón, güey! ¡Estaba capturándose, pero me morí! ¡No, pues no capturé C, güey! ¡Nomás holde en A, güey! ¡Holde en A y B, güey! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Hay uno más en B, güey! ¡Ahí les va, güey, cabrón! ¡Venga! ¡Buen show, güey! ¡Buen show ese bato, güey! ¡Buen show ese bato, güey! ¡Otro más, otro más por ese cuartito! ¡Otro más, otro más por ese cuartito, güey! ¡No! ¡El enemigo está tomando! ¡Charlie, Charlie, Charlie, Charlie! ¡Estamos perdiendo C, güey! ¡Estamos perdiendo C, güey! ¡Ya no puedo pelear, ya no puedo pelearla todavía! ¡Vamos a, vamos a, vamos a! ¡Si perdimos C, perdemos, vamos a! Ya estuviensé, ya estuviensé Estos de la camioneta todavía lo ato wey Otros dos, otros dos, otros dos, otros dos Tengo way B de respuesta wey, y way B Ahí va, ahí va, ahí va Hey Ray, ponte aquí enfrente, yo diría wey Porque aquí siempre te tiran los flashes wey Osea de que, para donde iba yo Y ya siempre se me pongo en pinche infernole aquí wey Ese wey me ha visto cuando viene alguien ¿El inflable te viste cuando viene alguien? Si, porque siempre le disparan Ahí le disparaban Oh, cambié de arma A la esquina, muerta Izquierda, izquierda, izquierda Va para la izquierda Hijo de tu madre No, 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 no Alguien ahí ya me en C wey, nos van a evitar C No, por eso que no No, 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 voltealo No, esta partida, todo Los tres de ellos, los cuatro Hay cuatro de ellos volteando Vamos a ir por A wey Es más fácil de proteger que el B wey No, 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 no Si, el wey están eskineados en A wey, no puedo creerlo Es lo que te dijo, es lo que te dije Hay como cuatro personas cada uno eskineados Ve, 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 ve A tu izquierda, a tu izquierda Lo tengo Otro, otro, otro Tengo en C Tengo en C Hay un en C Lo maté, lo maté Agarra en C Tengo B Nooo, no se puede cancelar No, no se puede cancelar No lo tengo ujala Wey ¿Qué? Toma, 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 toma Lo de la recarga Ah, el Max No, lo dejó una bala, lo dejó una bala Oh, güey, perdimos ahí, güey, perdimos ahí, güey Oye, tranqui, porque vamos para allá Y nada, y nada, podemos ir a Ah, no, no, mira, yo voy, yo voy Tú captura a B, defiéndeme, defiéndeme Defiéndeme, defiéndeme Dale, dale Ah, güey, me llegó uno por atrás Yo voy por C Tienen que defenderme Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme En A, güey, güey, estoy contigo Estoy en el back alley, güey, yo No, estás perdiéndome, güey Agarrense Agarrense, agarrense, agarrense Agarrense, agarrense Agarrense, agarrense Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Med, mid, mid Llegando a la izquierda Llegando a la izquierda A tu derecha, Volcom, lo mataste? A tu derecha por la fuerte, eh? Descenda a nadie Med, mid, mid, a B Ya, maté No ganamos, no ganamos No, ahí te voy a hacer table cap Vaya, vayas, vayas, vayas Vaya, vayas, vayas Métete Volcom, métete Volcom Métete Volcom Vayan a B, vayan a, vayan a Ah, ah, ya, 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 ya. No, le siento contigo, güey. No, es que no, no perdimos. Sí creo que empate, eh, empate, empate, empate. Creo que ganamos por... Empate, güey. No perdimos, güey. No perdimos, güey. Me la arranqué bien, con el SMG, güey. Nah, ahí sale este pendejín. Me pegó la semtes ese güey a mí una vez. No manches, güey. Nada, te aseguro lo que quieran, que estos güeyes andaban full team, güey. Nada, el dinotorio se ve que están más chaquetas. Bueno, también te vas a... Es que está chido la MP5, eh, el chile. La MP5, eh. ¿Me actualizó? Me dijo que la actualización lo fue para reiniciar. Me reinicio, güey, me reinicio. Para reiniciar. A ver. Bienvenido muchachos, bienvenido a toda la gente que viene llegando a la reaccioncita, la compartida. ¿Cómo están? Sácale a meter el modem Warp2, güey. Las armas que puedas conseguir. Ahí está el pinche reto, güey. Este es el pedo. Venga, raza. Es difícil, es subir de nivel. Yo les recomiendo empezar con la AKS-34U. ¿Está en Ultramax? No, mejor. No, mejor. Se explotaría mi PC, güey. La MP5 es mejor. No, para mapas largos, güey. Como el de la pinche capital esa, güey. ¿Quién sabe qué es? Sí, es de AR. Y la SPAR también está buena, güey. El largo alcance. Igual la M4, güey. M4 está bonita. Yo tengo el build. Me volvió a apreciar el juego. Sí, la aprecio. weer una. ¿Qué habrán actualizado? ¿Canceles light? Warzone 2? Ojalá que hayan cancelado la recarga. Con eso tengo. Imagínate. A ver, ya estoy adentro otra vez. ¿Ya están ustedes? Ya. Déjame uno. ¿Cuánto me voy a hacer? El pase Oye Diz ¿No sientes frío cuando comes hielo? ¿No? ¿Qué debería de sentir? No sé, se siente raro o no Que ahorita mordí un hielo Y como que el crunch ¿No? ¿Has sientes raro? ¿Quieres el build de la MP4 No, MP5, perdón A ver A ver, inviten, inviten A ver, inviten por dos Únense desde recientes, güey Es que no me sale No es stock Lo voy a invitar Estás de offline A ver, friends Pero sí te deja, sí te deja, sí te deja, sí te deja Junior, oficial flame Ah, es que yo no tengo al max No te sale recientes, es que no me sale, güey No te salgo en recientes No me salen ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamabas? I smash, no sé qué madre ¿Cómo se llama? I smash boys A ver, segundo Es Es la Tu dis A ver A ver, otra vez, dime Muscle El segundo Barrel el primero El lock grip Lock grip Barrel el primero Ajá ¿Cómo le hago para conseguir la hurricane, güey? No entiendo Tienes que subir la M4 Ahorita te digo Bueno, luego Boca de cañón Boca de cañón Es neutral Sí, sí, sí Mira, te lo enseño Está bien fácil Grip Es el segundo Ok El rare grip es el Segundo Y no es toco ¿No tienes balas? No Así lo voy a dejar A ver Mira, mi rey Tienes que irte a Vete a la M4 ¿Ya están todos adentro? Vete a la M4 Todavía no me sale la invite ¿Me agregas? Te lo mandé por el Por el grupo de aquí de Discord Es decir, vete a subir la M4, güey Y yo subiendo la pinche Deja a 74 Debes Debes de levelear La M4 Luego de ahí Debes de levelear La Recon F-Tack Recon Y ya de ahí Te va a dar la hurricane A ver A la madre No te veo ¿Cómo te llamabas? Ahí está Te lo use por Discord, güey El nombre Aquí en el grupo ¿Y cómo sabes Cómo le tengo que hacer A la bestia, güey? Tengo que subirla Y luego tengo que darle I Smash Moms Free ¿Y por qué no es un beta complicado? ¿Por qué? Es que no es mi cuenta, güey No puedo acceder a la de Massive, güey O sea, no me voy a entrar a la beta, güey No sé cómo agregar gente aquí, te lo juro Mira, vete, das amigos Ajá Arriba En medio sale amigos Y dice añadir amigos Ah, yo, yo, yo Ya te invité, Max AdFriends Ah, perfecto Ahí Smash no sé quién Ah, bueno, entonces mira Listo Vete, mira Te voy a enseñar para cuando tengas que usar las armas Vete al M4 Así se desbloquean las armas Vete al M4 ¿Ya? El M4 Y luego pícale Pícale a donde le evitas Max, no me dejes jugar Esta bug no me dejes iniciar Lo que me sale que no está disponible Ajá Eso también le pasó a Mike Pero es poner un código, güey ¿No te pide poner un código? O sea, cuando quieres iniciar ¿Qué te dice, güey? L1 Ah Está raro, eh Ahí dice Para desbloquear la... La... Curricain Ajá ¿Qué arma? A ver, déjame ver Debes de elevar la otra La que está entre la M4 y la... Tienes que subir la F-TAC La F-TAC ¿Tengo que subir la M4 Luego la F-TAC Y luego la Curricain? O sea, sí O sea, como el nivel 15-16 Que tengas el arma Se te desbloquea la otra Que es la F-TAC Y luego cuando la F-TAC Te tengas como el nivel 15-16 Y te desbloquea la F-TAC ¿Es en serio? Ajá Pero güey, la levelás En una partida Cabrón, la levelás en una partida Ah, literal? Ah, ok, ok Ya me estaba haciendo corajes No sé por qué a mí me la dieron Sin yo tener que... ¿Cómo? O sea, yo ya la tenía desbloqueada, güey Sin tener que... Hacer nada Seguramente compraste el juego, ¿no? Ah, sí Y compraste un juego caro Ajá Es por eso yo creo Me imagino ¿Cómo lo compraste el caro? Yo no compré ni uno Sí, tampoco compré ni uno Estoy esperando que mi papi negrón me lo regale Que nos lo regalan... Oh, shit Ya, ya Lo cago rifo ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿1500 y 2000? 1999, man O sea, pero... ¿Para cuántos cuesta? ¡Hala madre! O sea, pero... ¿Pero qué son? ¿1500 y 2000 pesos? ¿O cuáles son las versiones? Solo dice este natural en alto y con el dejo ¿Ya reiniciaste mi Guillermo? Está raro, güey Ah, 25 ¿Viste mi Samuel Bus también? Te cuidé con Manuel Redbón Con los likesitos, papitos Ah, esto me pasa sin bien, mira Capturen, capturen Estoy loco, ni que fuera mi Rey TV ¿Está guancha, toque? ¿Está guancha o qué? ¿Está guancha o qué? No veo nadie ¿Tengo que capturar, ven? Deja guancha, tengo... Deja guancha, de este lado, de este lado Me saca la caca Muerto Muerto otro Voy contigo, voy contigo ya A ver voy a hacer algo Tengo JV, va JV Ah, ya tiene un JV Muerto uno Uy, al otro está wey Y toma box wey Están mal unos garrabales del suelo wey, eso me caga Scavenger ¿Dónde? No, no se guarda Javier, scavenger ¿Tienes scavenger o qué? ¿Si? ¿Tienes scavenger? ¿Tienes scavenger? Tengo bala Asegurando objetivo Charlie Nooo Algo le movi que me siento bien lento Ammo box, Niton ammo box Yo no tengo ammo box Me puse silence Estoy blaseado, voltea para arriba, voltea para arriba de mi wey Arriba de mi esta arma atracada Wey esta arma está El enemigo está asegurando Charlie Oiga, nos acabo de dar cuenta de algo Es lo único que le pasó al panda Ojo con el Oye, con el ARP 500 Ahorita el panda no se debería regresar wey, ahorita wey No debería tardar Para preguntarle wey Si le pasó No me va a matar solo wey No me va a matar solo wey, soy un pateajo wey Wey ya no tengo ni una mala wey UAB de respuesta activado Tomamos la delantera A ver Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede cancelar la recarga con la MP5 de alrededor de 30 Ya te da Saca ¿Me llaman fiel? ¿La estoy cancelando? Oiga que tenía el de 40 No se puede La puerca wey Puerca, puerca Me gustaba mas mi MP5 de antes La voy a cambiar El enemigo tomo alfa No wey, iba de 0 wey Leo merga Aquí toca la tensión de este mapa wey Horrible Eh, hay que capturar wey Si Si o va? Que prefieren? Te digo que alfa no? Abajo de nosotros pato Abajo de mi uno eh, chimo Tienes dos, tienes dos, tienes dos One shot en alfa wey One shot en alfa Esa mierda que traes Max Esta es la F-TAC wey Listo, ya la tengo hecha Tener la MP5, a ver que pedo Tiene un costa wey, para que te proteger a nada wey No se siente el titano Ay wey, esta campeando uno hasta atras del mapa wey No puedo creerlo Ya me nos acaba de rachas wey Nooo, vale verga ¿Dónde ten ese bato wey? No lo escuché Oye, el empate nos quita el record de Wix Wey, esta hermoso wey Yo diría que no Nada Wey, 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 wey Tengo un cadena de bajas Nooo Nooo Nooo, no tiene nada de balda wey Algo le hiciste a mi Algo le hiciste a mi MP5 que ya no la siento igual de buenita Vamos a A En alfa, en alfa, en alfa, en alfa Esta a la derecha wey Estamos tomando un bravo Ayúdame en B wey, ayúdame a capturar Tengo uno, muerto Ayúdame en B wey, ayúdame en B wey, ayúdame en B wey, ayúdame en B wey, ayúdame en B wey. Tengo una banda para cancelar la recarga en lugar de hacer el En C, en C, en C Buena Venga, venga, venga Venga, venga, venga Derecha derecha, venga, venga para ver por detrás Lo que hay uno aquí wey, uno enfrente de mi wey Lo que chingado me paso wey, me salió hasta el revive Digo, last time Has de tener, has de tener Estatas mal puestas Uy que buena No se pueden cambiar, como que vienen en combo no? Si, tu los puedes personalizar wey Si, tu los puedes personalizar Pero en combo Ah, osea tu puedes acomodar el combo como tu quieras Es como si armaras tu combo Es como si, es como si armaras tu big max asi Tu combo asi Nunca he sido al restaurante Nunca he sido al restaurante que se llama al arma tu combo No, pero como arma mi combo Ahorita te enseño tambien No lo pueden matar con el M pinche M4 wey No tengo los atascens que van a empezar muy bien Tengo bali verga wey Qualcomm este que sigue matando no se como wey Una MP5 bro, esta bien rota Oh wey No puede ser wey con este raton wey Que esta haciendo el cochino marrano casqueroso Tengo Vsat, tengo Vsat, tengo Vsat Si quieres que me matan wey Agarra la hurricane pa que veas wey No quiero que me mate No quiero que me mate ¿Donde estas wey? A ver como me cambian las claves Oh que no se puede No se puede Atac Wow Hice prefire a la derecha wey El enemigo esta asegurando alfa Hunter A ver A la derecha Si se puede No se si te iba a matar o no Pero Aguante Aguante Si se puede Si se puede Si te va a matar o no Pero Aguante Wey me mando mensaje el del otro equipo wey El primero me pone go get a life No es cierto wey Mi lol wey Ese haria un power Ay wey se me olvidó lo del Es mi Mati como andas wey Como andas todo bien tu? No wey no tengo otra cuenta Pero es que ya sabes la finche raza tóxica wey De que aquí no tienes views Ve a tomar un motociclo No pasa nada wey Oye creo que está partido el Ni que me pagaron por estar liando de una vientia Ah no si me pagaron ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué chévere! Te le echaré bien, dos bien, dos bien, dos disquidado. Uno más, uno más. Listo, unidadísima, me eché, y yo no te podía dar. Me maté uno. Me maté a tres, pero me maté al cuarto. Qué bien. Me hizo drop shot ese pinche chango. ¿Te lo tragaste o no? Eso es lo importante. No, no, no. Me tapó la... Hice 10-0 y luego maté que... 10 en 10 kills. Güey, esta madre es la meta, güey. Es la meta. Mp5 doble de güey, ¿va? El ping es lo que le dije, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, lo... Esa revienta durísima la Hurricane. ¿No batallaste a conseguir la otra, güey? ¿Pero ese YAR o qué es, Volcom? Es SMG, güey. No, literalmente, maté 10, güey. En nueve muertes, güey. Es el famoso Team de la Muerte, para que veas, para que veas. Ya, un buen que no juega cuando hay dos panas ahí. A ver, ¿cómo cambio mi combo, güey? Con las panillas, con las panillas. Güey, yo diría que se hagan una clase con Dead Silent, güey. Yo sí quiero, pero no se puede, güey. Mira, a ver, sí se puede. Mira. Te estoy viendo tus streams. No, 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 sí se puede. Vete a... Seleccionas tu multiplayer Lara, güey. Luego, a la izquierda, dice crear el árabe. Ajá. En el más. Y luego, el de hasta la derecha... El de en medio, perdón. El de en medio tiene Dead Silence. Ajá. El de en medio trae Dead Silence. ¿Qué? Lo vuelves a crear. Vete que a mí me gusta más la otra cosa que no es Dead Silence. Son... Sexmex. Y luego, el paquete, ¿qué le pongo? Aquí yo, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Eh... ¿Cómo dictó el paquete? A la izquierda en el más. Ajá. Y pues ya le vas poniendo las que quieras, güey. ¡Hala! Esto no lo viste en el este. Entonces le pongo, por ejemplo... Scavenger. Yo le pongo... Yo le puse... Que tenga... Corre rápido, güey. EOD. ¿Cuáles, cuáles? Luego... Double time. Double time. Luego EOD, güey. Y... Después de ese le puse... A la mierda. No sé qué pasó. No sé qué dice, güey. A ver. En vez de... Uh, güey. Quick Fix podría ayudar un vergaso, güey. Yo... Yo... Yo siempre uso Quick Fix. Yo uso Quick Fix. Uso Quick Fix. Y en vez de... En vez de Hard Line, ¿qué le podemos poner, güey? Uso Quick Fix y en lugar de... Güey, sigo estrellando con esta mierda, güey. Que no se pone lo que quiero, güey. High alert o qué? No, no, no. Nunca uso, ¿no? Sí. Uso... No, terrible. Uso Hard Line y... Digo, uso Quick Fix. Buenas noches, güey. Buenas noches. Uso Quick Fix y uso... Uso que le vas a blindear, pues... Hasta que el Martín me quite la cuenta, güey. Está bien roto, güey. ¿Cuál, güey? Pero yo me puedo literal desvelar hoy... Iba a la batalla. Esa es la idea de hoy. Blindear, blindear, blindear. Que te cura la vida de que en un segundo, güey. 100% en este juego debes de ocupar y... Amo este fuego, literal, güey. Lo amo, güey. Lo van a lanzar hasta la prima, men. Llegué el mundo. Controla los objetos. End downside, moment speed. A ver. Asegurando Alpha. Asegurando Bravo. Sprint speed. Alpha, asegurado. Contra su madre. Oye, a lo mejor el parque es para cancelar la recarga, eh. Porque ya puedo cancelar las recargas. Chequenlo, chequenlo. Chequenlo. Chequenlo, nieve. Nieve para el alien ahorita. Pues yo estoy cancelando las recargas. Oye, sí, 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 eh. Creo que sí lo arreglaron, güey. Creo que sí lo arreglaron, güey. Que arreglaron. Con el SMG sí ya se puede cancelar, eh. No, no se puede. Sí, sí, sí. Si se cancela la recarga, güey. Con el de correr. Sí, sí, creo que sí se puede. Pero... No, no, no. Lo estoy cancelando con el double tap. Sí, sí. Con el MP5. No, no. No, entonces no sé por qué coño sea. Me lo recomiendo, la verdad. Me gusta mucho. No, cabrón. No se murió este perra, güey. Va para uno. Es que es bicolor. Recibimos UAV en línea y sobre la zona. Se va a matar mi rail. ¡Te lo voy a robar! No. Me lo robaste, la perra. Esa va atrás de ti. Hijo, ese fue el que estaba buscando yo, güey. Atrás, güey. El enemigo está asegurando charla. Estuve en el inicio lento, güey. Me lo maté, me lo maté. Me adapto, güey. A la bestia, güey. ¿Y otra vez estás como la Nadia o qué? Como la Nadia. ¡No, pato! Polco, más me caso, güey. Polco, más me caso. Ponte la ira de batalla. ¿Me pongo qué, güey? La ira de batalla. Hazme caso. Güey, algo hice, cabrón. Que mi pinche M4 mata menos, güey. Te juro. De verdad, de verdad. Ponte la ira de batalla. Te lo juro. No sabe quién soy yo tampoco, güey. En lugar de Silent, pónganse la ira de batalla. Quédanse la ira de batalla. No. No mueren, güey. No mueren. Es una adrenalina. Y eso es como un Steam. No matas nada, güey. Es que estoy bien con Dead Silent. ¡No! Cargando. Ah, esta es la mejor clase del MP5. Ah, damn it. No, lo estoy haciendo cagada. UAB aliado en línea. UAB hostil en línea. UAB hostil en línea. Oye, yo le estoy tirando balanzos y balanzos. Y nada más no se mueren los pendejos, güey. Me están robando todos mis kills de las ratitas. De mi equipo. Enemigo asegurando Alpha. Asegurando objetivo Charlie. Me voy a estimear. Estuvo cerca esa. UAB en posición. Reconocimiento en línea. ¿Cómo te voy? Ah, ya me he apatado. ¿Dónde estás? No sé quién es el que esté close aquí, hombre. Yo, yo, ¿dónde estás? ¡Hala, verga! Me mató de una bala ese vato. ¿Pues qué arma trae? ¡Hala, mierda! UAB, estate quieto, güey. Sí, sí, sí. Me mató con... De una bala. ¡Hala, Lonsiku! ¡Dembex en camino! Los objetivos asegurados. Bombardeo estrategico aliado en camino. Sí, es la silenciadora, güey. No, sí, no. No sirve, no sirve, chat. No sales en el mapa. El silenciador ya no sirve, güey. Literal. Ese attachment, ¿pa' qué va a servir ahora, güey? Mi M4 no sirve pa' nada, güey. Están pasando... ¡Oh, sí, sí, sí! Sí, 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 sí. Neta, neta. No tienes nada en la secada de Kaki. No tienes nada con mi MP5. ¡Conllenosa! Envidia por mí, güey. ¿Envidia, envidia? ¡Ah, güey! ¡Sabes qué, mi rey! ¡Su envidia alimenta a mi ego! Hola Carga ya, carga ya, carga ya No El Dolphin Dive es lo mejor del mundo No tienes idea El Dolphin Dive es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor por convivir wey, está horrible No mames, no tienes idea wey What? No se murió wey Quien me robó la pinche kill wey, ojalá ahí te mueras de ahí Ah, atrás de mi, what? El enemigo tomó Charlie No me ha tocado jugar con ellos la verdad Una bala wey Yo no fui wey Son publicas No mami Carlos Cuanto tiempo se va a tardar en descargar? Dice? Oye neta ya tienes para esto mi amor Se miede, muchas gracias por el like miede y dominguez Cuanto tiempo se va a tardar en descargar No hay ese pinche slide ahí, ya están campeando estos weyes Wey como ya lo entiendo, yo no entiendo donde los ves wey Este corre, 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 corre Eh, estás corriendo fuera de los spanks Ay wey, tombe wey Por ejemplo, ahorita están en sede a huevo Si, ya vea, ya me lo llevo a vi Y to tope, eh Tapi, tope Tapi, tope Aparte mi M4 no mata wey No vale caja No vale caja No se dice que te daño La gente que mataron va a salir en A Y wey de regreso Para la izquierda wey, baby Ven, mira Dejé una bala wey, el de A, hay nada Wey Wey, que timing ching Justo cuando apopio el dedy Tengo tu trade ball con si te mueres Ok, ten la mía Ok, no Nooo Wey, me empezaron, me empezó a disparar solo el arma wey Y mate sin, de puro pedo al otro cabron wey No hay ni idea Dale ese wey, lo acabo de hacer Si, viene No, wey Es capaz que me lo hable Bien volvamos No, la cagué durísimo ¡Métense el spawn, güey! ¿Dónde, güey? ¿Qué voy a hacer, no? No, me acabo de soplar eso, güey ¡Lajas! ¡Lajas! ¡Guau, tranqui! Güell, en mi país está muy pesada, la neta ¡Noooo! ¡Valió madre! ¡Hala, madre, güey! Les digo algo, la neta falta muy sucia, pero... Las armas de una bala dicen que balan automática Si te dan balas, te destruyen, güey Las semiautomáticas, ¿no, dices? Ajá, pero disparan automático Sí, cuando le cambias el modo de disparo, ¿no? Si le cambias el modo de disparo a uno, disparo automático ¡Gol! Ah, están campeando hacia la izquierda A ver, recuperé un poco, güey Recuperé un poquito Güey, esta en P5, güey, la necesito también, güey Estaba muy rota y tiene un chingo de movilidad ¡Benjamin! ¡Sea muy bien con el like! ¡Sí, Benjamín! ¡Hace mucho tiempo, güey! ¡Hace mucho tiempo, güey! ¡Hace mucho tiempo, güey! ¡Ay, güey! ¡No, ya hace un rato! Güey, esta mujer es culerísima, güey No tienes idea No sé cómo no te hechó, tío, ese bato, güey Pero ya mero, perdón Yo creo que así vas a poder Estar muy buena, a ver esta madre ¡Ay, hate this! ¡Se mamaron, güey! A ver, mete la M4, Diz Tú, mi rey Ya, ¿por qué? Ya supuestamente No, no Ya estoy level 20, güey, en la M4 ¿Ya puedo agarrar la otra, la Hurricane? Ya, güey No, no, no Debes de... Ahí está Debes de levelear la... Ahí está, ahora Sí, esa Sí, esa Ahora, espérate Quiero ver los perks Que le pico... Sáquenos de aquí, cabrón Porque luego no puedo poner los pinches perks, güey No, esa no le pongas perks Creo que es de uno en uno, güey ¿Qué hago, pues? Espera, espera Mira, mira, mira Vete a tu clase, mi rey Ahí voy, ahí voy ¿Ya? Mira, mira, fíjate ¿Puedes ver mi Discord? No, cabrón, yo había lo pin... ¿Dónde está el pinche paquete que acabo de hacer, güey? ¿Lo voy para atrás o qué hago? Eh, eh... Oh, shit Está bien ¿Te quedaste o no te quedaste? ¿Cómo la ves para desbloquear las demás armas? Es que esto es un rollo, güey Porque... Lo doy, lo doy, lo doy Tienes que desbloquear la F-TAC Luego del F-TAC O sea, por ejemplo La MP5 es... Tienes que jugar con la M4, güey Luego con la M4, güey ¿Este mapa qué es? Tienes que desbloquear la Hurricane Ya con la Hurricane Tienes que usar una que se llama F-TAC Luego del F-TAC La subes Y también la MP5 Es un sistema raro, la verdad No mames que la chingada Sí, mi Carlos Angulo Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, mi Carlitos? ¿Cómo andas? Bienvenido, bienvenido al stream, papi ¿Cómo andas, mi amor? La... La acabo de... La acabo de cagar ¿Cuánto te dan por el reto? Ah, no sé, güey Es el abuso de mi rey, güey No sé Está desbloqueado Ya se bloqueó Ah, sí la traigo Ah, ya está campeando el viejo ¿Mucho? Voy, güey ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Lo malo de este PM5 es que Es puro.. Es puro char ¿De larga no está chida? Tiene que darle muchas balas Vamos a tomar Charlie No, pero de cerca la verga, la derretida que le acabo de meter a ese vato No No hay uno para que no te flashe No, 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 tú le puedes poner lo que tú quieras Ahí está el... Es como un Spartan, ¿no? Sí, creo que se llama Spartan No, que me metió en sus balas Ah, pero sí es un juego muy difícil de streamear Sistema Trophy, listo Tomaremos Bravo Cubriéndote Asegurando Charlie Cargando Vamos a tomar Charlie El enemigo hacienda Alba Controlamos todos los objetivos Mocionamos el perímetro Ah, hay WMV El enemigo asegura Bravo WMV de respuesta enemigo arriba Literal, ¿para qué quieren un WMV de respuesta si... Ni hay WMVs, cabrón Una bala, una bala, una bala Está bien culero, güey Pon la automática Semi-automática Pon la automática No importa, nada más cambia el tiro Cambia el tiro Cambia el tiro Sí, 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 sí Sí, está mal hecho ¿Cómo es que cambia el tiro a un tiro? Picale a la... 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 Guii, se mueve un culero No mames, a nadie le gusta al señorito Je 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 Ah la madre ese, güey Wow, está bien cabrona, eh, güey Está muy cabrona El enemigo lanzador ¿Qué tal mi Joe? ¿Cómo ésas chiquitín, eh? ¿Yo Jai-stick? Nooo, me estaba haciendo caca ¡Aaaaaaa! ¡No, estaba haciendo pre-game! Estoy muerto en BG, wey. Vamos a empatado, vamos a meterle con todo, eh. El chaval nos está haciendo cagadiña, eh. A la madre, ¿cómo están? Es puro pre-game. Yo también voy a empezar a hacer pre-game. Ya, ya me canse. Ya tengo que ver el botón, sin automáticos. ¡En B, en B, en B! ¿Quién trae un trophy, hijo de su madre? ¡Puro pedo! ¡Wey, pinche! ¡Este güey es tiktoker, güey! ¡Qué vergas aquí! ¡Buen show, güey! ¡Ah, casi es madre! ¡El chaval, güey! ¡Ya tengo level 5! ¡Nunca hasta me ap... ¡Pero deberías que me hagan unos... ¡Amar, este güey va... ¡Este güey viene chumal o qué pedo! Ya medio que me voy aprendiendo los mapas. ¡Adi, en NB, güey! ¡Voy! ¡En NB, ¿en qué parte, güey? ¡No, pinche helicóptero, güey! ¡Me están haciendo cagadido! ¡Ese chaval nos está haciendo nuestros camacos, güey! ¡La nieta, güey! ¡Ay, en B, en B, en B, en B, en B! ¡Mate! ¡Wey, literalmente me spawn trapeo, güey! Impresionante, en myth. ¡Wey, a la madre, ese güey! ¡Se están marraneando estos güeyes, eh! ¡Tienen los mega spots esos güeyes de pre-ame, eh! ¡Purísimo, güey! Es que el chaval lo lleva jugando este pedo... ...10 años, güey. ¡Él hizo el juego, güey! ¡Nadie sabía! ¡Es Master Prestige! ¡Sí, sí, sí! ¡De hecho, güey, nivel 30 el cabrón, güey! ¡Mira a tu nivel 30, güey! Un chaval, es nivel 30. ¿Te vas a malar o no, culito? En C, en C, en C, dos, güey. Ya flanqueando B, uno flanqueando B. ¡Pena, campe, campe, campe. ¡No, güey! ¡Dos, en salas, en las salas, en los sillones! ¡Está culísima, güey! ¡Culerísima! Tengo que usar para poder levelear y agarrar mi arma, güey. Nada más que tenga... Debes matar como 20 con esa madre, ya, güey. ¡Vamos a caer, bravo! Ghost en línea. Todos los objetivos asegurados. ¡Vaname, mira B! ¡Por la mitad! Están en B, güey. ¡En B! ¡Kitchen! No, van a venir a C, perdón. Aguanta, estoy tocado. No se muere, buen shot, güey. ¡El enemigo todo alfa! ¡Ay, cabrón, güey! ¡Ay, cabrón, güey! ¡Mamita, güey! ¡Me voy a cagar! ¡Ay, ay, ay! ¡Va a ganar ese pedo, Max! ¡Eh! ¡No se mueren, cabrón! ¡Mintas perras, güey! ¡Mira B, güey! ¡Esta es basura ese pich arma, güey! ¡Nos van a ganar! ¡Medio, medio volcón! ¡Ah, está haciendo premio el perro, güey! ¡Esta arma es una cagada, güey! ¡Ay, güey! Y aparte en este mapa, ¿verdad? ¡Otra vez la acabo de cagar! ¿Cómo le haces? ¿Cómo transformas? ¡Octimus Prime! ¡Uh, ah, ah! ¡Le debemos capturar, güey! ¡Ya para saber cómo desbloquear! ¡Sí, deberían dar un tutorial de cómo literal, güey! ¡Cómo conseguir las armas, eh! ¡Ayúenme, ayúenme, ayúenme! Pero es que estos güey están jugando la champs, güey. ¡Todos los lobbies! ¡Controlamos! ¡Vamos! ¡Vamos todo, alfa! ¡Vamos todo! ¡A staffa! ¡A ZINZ! ¡Vána a personas. ¡Vána gasose. ¡Vána, ve, ve! ¡Este unido enfrente! ¡Estar-Vána! ¡ details! A la izquierda tal vez A la izquierda tal vez Ahí va, voy a stunear Yo subí a level 15 Ah no, yo subí a level 15 A la derecha, volvemos a muero Mata, mata Vamos a la izquierda No me maté a la izquierda No me maté a la izquierda Joder, joder Atentos, UAV Retirándose de la izquierda A uno de nada El enemigo toma alfa A la derecha Asegurando Charlie A la izquierda Tenemos todos los objetivos, mantenemos nuestro saldo Ah Tengo una bala Ya tengo le... UAB de respuesta Sí Vamos a ganarlo No sé qué tal esta arma pinche sueldo wey No, pues si, como quiere que le gane con esa madre que mate de dos balas One shot, ahí detrás del barbe La verga, ese vato explotó Buen impacto, tenemos baja enemiga en combate Vamos al lado derecho, lado derecho Van a servir a Nash, ¿ves? No hombre, los hiciste cagada Qué horrible esa pinche arma peor Ahí tengo uno close, tío Uy, güey, está bien Me está haciendo tío aquel vato, güey, pinche manco Ponte unas manos, culero No Fíjate que todavía me confunde un poco los pasos del fuego Tío, a ver, enemigo arriba Alfa, asegurado No Tomar, tiene 10 balas, déjate pisar todo matemática, güey Tres balas, 5 balas para cada pendejo Toma para uno mirar un hardshot, güey Tira la mierda, tira la mierda, güey Es que no me deja hablar, hey, you, bro ¿Cómo desmuteas? Let's go ¡Octimus Climb! ¡Octimus Climb! ¡Me importa, Mike! Me encanta, Emanuel Vargas, me gusta el like Ando, ando on fire, Mike ¿Te gusta, mi amor? Hombre, se están jugando a la vida estos vatos, güey Jesus, güey Es cagada, güey Es cagada, perros No te escucho yo, güey Güey, yo no sé cómo es la que por el game chat, güey Bueno, hemos perdido, ¿cuántos llevamos? 5 o 6 Creo que... Creo que ya van 5, ¿no? 5 y 1 empate 5 y 1 draw, yeah Pero no hemos perdido Ya voy a poder usar mi pinche arma, güey, todavía no Puta, todavía no tengo las Hurricanes ¡DAME DRO! Se acabo de volver a cagar, chingada, madre No, la madre, la tiene nivel 3, güey ¿Cuál ocupas, pato? Levele algo La pinche F-TAC ¿La F-TAC hasta qué nivel, Volcom, dices? Que hay que subirla? Sí, la F-TAC, F-TAC rico Al... Ya por lo menos voy a poner la pinche attachment No, debes de levelear la... Ah, no, güey, WTF, anda bien trípido ¡DAME RANCH! ¿No hay monolítico? Ah, la LUNCHMAN del 18 al 19 Y la otra igual del 19 al 20 Inflict, dribbis, wound, target, flinch O sea, la F-TAC al 19 No ¿Está buscando esta madre? Sí Creo que sí No, ¿cómo le quito esta madre, güey? Printo F-TAC en Downside Speed Toc en Walking Speed Y creo que... Las balas no, ¿verdad? Inflict, wounding, effect Target, flinch Y balas no, balas no hay Eso es lo que hay, amigos, es lo que hay, güey Oye, Diz, ya viste que ese monitor, güey, que envió Está en 8,000, güey, lo que me gasté yo en este Let's go, babies, let's go, andamos flying Tendréis que leerme en voz alta, Max ¿Qué pasó, mi, Osco? ¿Cuál es de 8,000? Tienes que leer algo... No, güey, ¿qué pasó, güey? No, no, güey ¿Quieres que me mate, o qué, Osco? ¿Quieres que me mate, o qué, el... Ah, güey... Me importa, mi amor Es el mismo Es el mismo Gracias por el like ¿A cuánto lo vendes tú? Yo, yo... Y, yo... Mil pesos no los que busprime No me iba a decir eso, güey ¿A cuánto lo vendes, a cuánto lo vendes? ¿A cuánto lo vendes tú? Yo lo ando dejando en 8,000, pero ellos pagan envío Ok, yo lo vendo en 7,000, güey, y yo pago envío ¡Ay, Dios! Ok, ok, yo lo vendo en 6,000 Y ellos pagan envío ¡Captura y respira los objetivos! ¡Asegurando, Alpha! Ah, pinche netberg ¡Ah, es el chabal otra vez! ¡Primos la delantera! Sí, sí, sí... Sí son compitos ellos ¡Tomo Bravo! Sí, obvio ¡Tomaremos Bravo! Genio, 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 genio! ¡Bien, genio, 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 genio! ¡Aigni, genio! ¡Aigni, genio, genio! ¡Aigni, genio, genio! No, genio, genio! ¡Captura y respira los objetivos! en el viejo quédate tú, quédate tú ahí sí wey esta partida ya wey, nomás con esta partida ya va a subir pinche arma de nivel ya voy a dejar para el resto de mi vida te sube esa madre en otro mapa wey, sube esa novia suave wey si así se levelean las armas wey, para Warzone 2 esa grosura y luna wey están campeando todo wey que han destonear durísimo wey están en B wey, están en B por lo menos dos, por lo menos dos son 16 wey te pusho 1 1 1 1 1 1 hay que pendejo, Yo soy yo así vi wey y hay un puto Y einer pinche 1 Es que porque campean wey Por eso no mejoran wey Es correcto Yo picho lo mismo Vamos, 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 vamos a correr NC, NC esta campeando uno pero siempre wey Ya, 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 yo push otro por la derecha Va flankeando por A y lo va a recibir Guardo el chaval Rompimos, hicimos el flan maestro UAB enemigo activo Eh, en la izquierda de A Empujando el back ali wey Hay capturado el B-10 Claro wey, esperame, estoy casadísimo Tira de la nada No wey, ya, la he capturado la izquierda wey Tómate nada, eh, empujando B Wey, te vamos a agarrar el B wey o no Vamos a perder nuestra racha wey Nooo, agarren A, entiendan, entiendan, agarren C Y ya, si se van a quedar campeando ahí adentro Que se queden campeando ahí adentro UAB aliada en línea Vamos tú y yo, Volcom, así Se lo pegué Bueno, para mejor ir Otro 10, otros dos, otros dos Muertos, muertos Vamos a defender a A, nada más Mientras ustedes capturan Bien hecho mi rey campeandoles, princesa Estoy veniendo A, ¿no? Sí, 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 por eso dije bien hecho ¿Cómo me va? Lleva una C, ya va una C, ya va una C apenas Wow, alguien me explica cómo no me dieron mis balas Creo que cubriera ahora sí, eh Estoy en C, estoy en C No, 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 no Creo que vienen duro C, eh Vienen duro C No, 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 no Alguien para A, wey Tengo que pusher B en este momento No, 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 no No, 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 no Hasta, hasta, hasta que la gente, hasta que capturen Nos movemos Al esquí, al top izquierdo Arriba, segundo pin Está muy, está muy, a ver Pinche MP5, es que de cerca así es un Nelk, wey Otro, 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 otro No mames, que mal timing me cargué Mano, la C, huee de ping Uy, ahí se va a solicitar el canto de un mal Uy, a arrojarme el suelo Hay que meter, hay que meter, hay que meter Muy duro Oh my god Ay, pusheó este vato, wey Estaba lanzando la caja de balas Uy, hay un vato campeándose, wey Y ni lo captura, wey Aquí a la izquierda, pato Watch out, watch out Ah ¿Aquí se le sube el nivel? Eh, pusieron Claymore a la derecha No vayan a poner a la derecha, wey Hay, pero uno abajo, pero uno abajo Muerto, muerto, mal de abajo Muerto, al de abajo No, tienes al mar de ellos No, uno arriba, uno arriba Dos arriba, uno arriba Muerto, muerto, muerto Falta otro más en top C Flipió a spawn No mames, wey Ayúdenme a capturar Te apoyaré En, 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 en El E-boot Es que era el call out, wey De ahí lo tenías campeando Te túdice De que te mató Está en el camión, wey Está en el camión, ya No, yo no lo vi, la verdad que estaba campeando Tomaremos Bravo Vamos a capturar Te veo, te veo, te veo Atrás de mí, wey ¿Por qué estoy detrás de mí, güey? Otro más, otro más allá adentro Mystic Esports Hay uno en C La mierda, la verdad Agarraron B, güey, güey Otro más en B, otro más en B No sabes todo Miren por secreto, ahí vamos por C, güey Empujó, empujó, sí, güey El crate rojo, güey Por ahí Este güey nos metió No, 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 estamos perdiendo, güey Güey, un pinche tanque, güey Hay uno, hay uno, hay uno Hay uno, hay uno, hay uno Hay uno, hay uno Es un Wall-E, güey Güey, no me puedo mover Güey, nos están metiendo la... La corneta Es que tenemos dos... tenemos dos compas Ahí voy, mi cariño No puedo meterlos a B, eh Está bloqueado Métanse todos, métanse todos Bueno, bueno Ya estoy viendo la... Van a salir por C, güey ¿Eh? Ah no no no, están por A Están por A todavía Vamos poniéndose Hoy este batón me quemó, güey Todavía ni llegaba Vamos poniéndose Capturen A, captúrense Ahí, ahí, ahí Eh, 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 eh Tienes top C, top C, top C Atrás de nuestro spawn Backspun, top C No, dejan de destruirme la chingada Tienen a B Uno, dos One, two One, two One, two One, two El Slicek, son dos, eh, en B Acaba de dar torno a la izquierda Ahí no, en el cuartito de la derecha B Izquierda, perdón Al temple cap, let's go No llegué Ah, ahí también se ve, el otro Otro más en B, otro más en B Veo, veo, veo Tira B UAB de respuesta enemigo lanzado Van a C, van a C, van a C UAB enemigo arriba Objetivo en B Objetivo en B Tiro granada, tiro granada Crate rojo en A Dos en dos, dos en dos Capturaron, capturaron B Otro más en A, otro más en A, otro más en A Creo Tiro Va a capturar ahí apenas Hay que meternos, Volcoma C Hay dos a entrar, vee No, no se puede, vee Son dos en C No, no vayan por allá No, nos duele matar Me está cayendo todo Bate dos en B Buena, muere mi ley Metete a volar, metete a volar Meto contigo, estoy contigo, estoy contigo De la red El enemigo asegura El enemigo asegura Ah, sí, ve uno muerto ahí, wey No, 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 no No, 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 no Wey, 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 wey Buena Falta uno más, maté dos Captura, captura, captura Hay que siempre tener ¿Qué tiene? ¿He muerto? Estoy super, ¿está? Buena, buena, Volcom Buena Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Dos, dos, dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos Aquí, aquí, aquí Atrás, atrás, atrás Con mi spawn Sí, ven por acá, Volcom Te cubro la espalda Están en la corner de A, wey Están en la corner de A Ahí Uy, what? Atrás de ustedes Blankeando B Eh, voy por así No, a ver, blankeando Quick, 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 quick No, no, no Nos la van a pellizcar Síguele trajardeando con su brinita Se debe de salir, db Está muy capé, eh Está muy capé, le pego la negra No, 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 no metí en tu barra Ah, lol No lo vi Vamos a cambiárselo rápido, wey Nada más que uno capture De este lado Y les llegamos todos de este lado Ahí vienen por la derecha, Volcom Vienen por el lado de ese wey Bombarios wey, son 306 wey Arriba, 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 por C, por C Watch out, tengo el combo del edificio wey Le di una bala No mames wey Y estamos a meternos ya wey ¿De qué lado viene? Por C, por A, ¿dónde están? Por C, por C, por C No mames No mames Capturen B también wey No vean nada de capturar esa granadita wey Va a granada parada wey No llegué wey No llegué wey ¿Dónde está en la wey? Stuny out, Stuny out, Stuny out ¡Decargando! Tienen un Hegrich bien más bueno A la verga, no sé qué pasó wey con mi coche control como yo ¡Estamos a perder! Me bajó el fobie otra vez ¡Ey! 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 ¡One shot buena wey! Estamos ganando terreno, sigamos ¡Hemos perdido chance! Apreciense eh Estamos perdiendo a A, sí Viene otro cubre Yo estoy capturando A wey Te ayudon mi fe Asa Stunsy están muertes ¡Ven, ven, ven, ven! Sigue el de la caja wey Ay... me tiraron una granada wey Creo que tenemos que ir a C eh Dostosedz ya wey Una más Ok gano wei ¡Captúrense! 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 ¡No! ¡Ya no se va a poder! ¡Vamos a empatar! ¡No, perdemos! ¡Ah, no! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Alguien, ayúdame! ¡Empate otra vez! ¡Dios mío! ¡Tenemos a dos chaquetas! ¡Ah, sí! ¡Ese de Villa y el Darth de Beat! ¡Manquillos, eh! ¡Cuatro y ocho, güey! ¡Six! ¡Cuatro contra seis, güey! ¡Es imposible decir! ¡Vigilando a tus seis! ¡Empatamos otra vez, güey! ¡Cinco ganamos, dos empates! ¡Con que no perdamos, güey! ¡No hay que perder, no hay que perder, güey! ¡Ese chaval lo trae con queso, güey! ¡Ay, güey! ¡No puede ser, eh! ¿Qué onda a mí, Carlos Moreno? ¿Cómo andas, papi? ¿Aquí ando? Pues aquí, ¿ya ves? ¡Al chile, güey! ¡Ya llevaba rato que no jugaba con él! ¡Claro que sí, mi Carlos! ¡Siempre te extraño chiquito! ¡Ya la voy a detener, güey! ¿Dónde está la pinche hurrique? ¡No, no me enojo, no me enojo! ¿Cómo vamos? ¡Bien! ¡Dónde están el hurrique, güey! ¡A huevo, cabrones! ¡A huevo, cabroncita! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Gracias por el like! ¡Gracias por el like! ¡Gracias por el lado, güey! ¡Según yo, sí se fue! ¡Estoy yendo! ¡La estoy viendo, level 1! ¡De huevos! ¡De huevos! ¡De huevos! ¡De huevos! ¡No! ¡Digamos con 3 stats otra vez! ¿Vamos con 3 stats otra vez o no? ¡Sí, sí, sí! ¿Es en serio? Tienen jugarla, güey, jueganla Es que me dio... ¡No, no, no, no! Ahorita checamos, a ver ¿Tiene de error? No, pues hay que checarla, güey No, nos hacen 3 Ya puedes meterte, puedes meterte en una Espérate, espérate, espérate Me dio de error, hijo Ah, la va a meter en el otro equipo Debe usar la otra arma, güey De chip, ¿qué carajo, güey? Porque vean, porque vean cómo está el tiro, hijo ¡Qué buen equipo, bro! El escuadrón de la muerte nos llaman Falta yo, jajaja ¡Cáyle, cáyle, güey! Falta la hamburguesa, güey ¿Quién que ahí viene? ¿Qué comió? ¿Qué comió el camarón? ¿Quién sabe, güey? Falta ese perro, güey No sé, güey, falta ese perro, güey Creo que no se iba a tardar, pero... ¿Ah, salió? Falta la hamburguesa, sí Asegurando Charlie Va a comer un ananismo ¡Ah! ¡Oy! ¡Qué rico, güey! ¡Qué pe... Objetivo Charlie asegurado Te tengo a la juega, yo tengo inspirado ¡Hola, Jorge! Te tengo inspirado ¡Qué diferencia de partida! Ah, ya tenia escuchado por aquí de arriba, eh ¡El enemigo está nuevo! ¡El enemigo asegura alfa! No sé si se van a jugar la vida, no la juegas No puede ser wey, no está chileando Te voy a meter ahí, tenemos espacio Tu... Uuuuuuuuuu El enemigo toma a Charlie Estamos perdiéndose Porque no es Charlie perdido Recuperemoslo No me dejes que vinerlos El enemigo toma a Alpha Enemigos Mucho mierdisima wey Están en a... Te los tuñé, te los tuñé masif Muerto, muerto, muerto Hombre este F attack es una cagada wey Le da un tiro? Si wey, para sumar igual es lo que es la MP5 Porque esos tiktokers Dios mio eh Están melteando con la MP5 No me, no me dejes Vamos, vamos Te va a dejar si no hay nadie wey Unable to... Connect to home Me quedaron estos vatos wey El enemigo tomo Bravo El enemigo que suena Ehh wey como sabes que me vengo por aqui PINCHO PERRO Esta asquerosa pero la... Traigo a la caja ya Oh mira con mi raise si me jod... Es asquerosa pero... Tenemos que desbloquear... Tenemos que usarla para desbloquear la MP5 wey ¿Está mi ni? Ni pedo ¿Viene un bomba de la estrategia? Sí, fue a huyo aéreo Asegurando objetivo bravo El enemigo capturó dos objetivos ¿Cómo funciona lo de las perk? O sea, lo vas funcionando en el tiempo y luego así ya funciona Ah, como que entre más vayas matando en la partida creo que ya Te los va despegando, güey Pues buen equipo es muy felices Álvaro, se ven un mate enfrente, güey Bueno, una vez que lo desbloqueas ya se te queda Y Disgrace, güey, el kill whore ¿Cuántas capturas ya? Sí, güey, si no me voy a ganar ¿Y? ¿Y? Traigo cinco, güey Ah, ok, así tú sí me estás mamando No sé Quiero ganar, güey, no quiero perder ¿Hemos perdido? Oh, bueno No mames, hay un pato campeando en la venta Oh, perro Ah, me mataste de cagada, patrón Neeee Eres tú, güey Güey, meta que el Bonnie Hop te salva de las entes Que están rotundando No mames No mames Tío, el Bonnie Hop, el Dolphin Dive El Dolphin Dive No mames, toma alfa Ah, que chaval le mataron, güey Que en el cáncel el AI Asegurando, bravo Nooo Nivel 20 ¡Ay, ratoncita! Qué asco El enemigo tiene dos objetivos ¡Captúralos! ¡Estoy cargando! ¡Cargando! ¿Qué hacen ustedes? 5-5 8-8 8-8 8-8 6-6 ¡Vamos a perder! Yo no tengo 6-6, ya siento medio lenta, güey ¡Para moverme mejor, güey! ¡El enemigo tomó alfa! ¡El enemigo tomó alfa! Pero bueno El enemigo tomó alfa ¡Ese tiene antropia! Eso tiene antropia Güey, ¿qué hace ese batto campeando de mismo, güey? Está campeando en las pinches tinetas del medio, güey ¡Hala, baby! ¡Traíla! ¡No! ¿What? ¿Te has tirado o qué? ¡No! Yo vi que Volker me falló muchas balas, la verdad Es por mi movimiento Güey, neta que el Dolphin Dive es lo más rico del mundo, güey ¿Cómo? Esa madre es un salto de lucha libre, te lo juro, güey Güey, el Dolphin Dive... El Dolphin Dive... El Dolphin Dive... Sale... Sale volando, güey Parece... Se va a llamar Superman, güey Te lo juro ¡No! ¡No! ¡Lléga a él! ¡Cállate a él! ¡Gracias! ¡Lléga a él! ¡Toma tuarbete a él! ¡Gracias! ¡Toma tuarbete a él! ¡Yam schedule! Vícil de crucero aliado cerca del objetivo. Creo que es la madre eléctrica, güey. A la madre, flasheé a ese vato y le caí. ¿Dónde saliste tú, Volko? ¿A poco exponiste ahí? Ah, no, ya me habías visto. Sí, ya te habías visto. El cancel slide me lo pasé por los huevillitos. Voy a calar tu... Send hit, tú lo dices. No, me cayó una... Una cosa eléctrica. Exacto, no se quería morir al haberme. ¡Corta munición! ¡El enemigo! ¡Vamos a perder, Bravo! Objetivo Bravo perdido, recuperemoslo. Propiado, Vulture 6-1, bombardeo en camino. ¡Vamos a perder, Alpha! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! A ver, voy a jugar como this, güey. ¡Vamos a perder! ¡Oh, la madre, güey! ¡Buenos golpes! Derecha, derecha, viene uno. ¡Qué buen estrés! ¡El único que sobrevivió! ¡Jajajaja! ¡Literal, el único que sobrevivió en la racha! ¡Saben que es lo que va a ser un 3-3 en este juego! ¡El pinche simp! ¡Sim de Sikyok! Me dio ese elion prevention, que iba a ser una máquina con la... M4 o la acción que iba a ser de meta, güey. ¡Ay, qué mierda es esto, güey! ¡Mucho, pueblo! ¡Cuál es que lo estamos cuchando! ¡Uy, estaba dentro de... ¡Oh, ¿No juegas Warzone? Ah, deje de disparar Te voy a matar a la gente Chica ¡Estoy cargando! ¡Qué pinche dis, güey! Te mamaste, te me pusiste el pie, güey, ahí en la puerta En la puerta ¿Lo mataste, por lo menos? Sí, sí, sí ¡No! ¿Qué es? Sí ¡Vitoria asegurada, peleamos bien! ¡Oh, mierda, güey! ¡Legole, guau, papis! Dice en el chat, qué buena, mi amor, ¿te gusta, Mishin? ¿Te gusta? ¿Qué, mi amor? ¿Qué dijiste, Jimena? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué dijiste? ¡Nice! Buena cuadra, ¿te gustó, Carlos? ¿Te gustó, Carlos? ¡Crees que eres, baby! ¡Fucking gay! Dice que maté, por favor ¿Nos damos compasión? ¿No soy rey? Creo que no, no le voy a decir a Jimena, eh Por favor, vana Por favor, por tanto, se te invito, ¿ok? Ya está bueno No, 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 no Ok ¿Qué te vas, que está aquí? Como si nada, como si nada Buena, chat Muy buena, muy buena Buena, buena Buena Ya, búscame Buenísima, buenísima ¡Nice! Buenísima Que bueno Oh, si A ver Entonces, güey, ponte la ira de batalla, confía en mí A ver A ver, ya según... Tengo esta arma en 20, wey Pero no desbloqueo la MP5, wey ¿Qué pedo? Battle Rage, ese se madre Sí, sí, sí M4, su fusil Wey, 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 te pones esquizofrénico, wey Empiezas, te pones como loco, wey Y dos ¿Cómo tienes tú, tu MP5? Se me creció Por dos, se me creció, se me creció Back out, back out, babies Me creció a mí también, wey Sí, back out A mí no Wow Es que la acaban de reivindicar Eh, nada, ¿qué pasó? Realmente es como si tú no es en chat Pero tú es que es la que va a hacer, wey, wey Lo sabes, Jimena, en serio Te lo juro, te lo juro Lo sabes Si quieres te enseñar otra vez en la cama ¿Qué pedo? ¿Por qué creció tanto, wey? Nos descubrieron, corre ¡Emboscada, emboscada! ¿Qué pedo? Ay, este jueguito ¿Cómo se creció tanto, wey? ¡Tiririrí! ¿Sí? ¿Sí jalas? ¿Sí jalas chiquita? ¡Me ves en la cama! ¿Qué pedo? Eh... Yo creo que ya no, fue suficiente Neta, neta, cuando veo a Jimena Y la encuentro en la cama Me convierte en Optimus Prime Yo creo que un día de beta está bien Yo creo que ya mañana Ya se acabó el hype que tengo por el juego Bueno, nada más El hype lo tengo Pero por la beta Ya como que me da hueva A ustedes les gusta seguir jugando las betas Ah, guau Flanqueó el viejo Aprovechas los waggers Los torneitos Está chido Pon la hora Pon la hora Pongo literal Estoy adentro La hora es 24-7 chiquita ¿También ustedes? Te voy a sacar los pinches ojos, mi amor Estás la pisaña Mmm... Somos borr... Sí, o sea, tú eres la principal ¿Quién te ha costeado? ¿Quién te ha costeado? ¿Quién te ha costeado? ¿Quién te ha costeado? Yo siempre estaba costeando Pero si quieres costear tú Puedes costear tú No, no, no Invite, invita No me salió con el invitado Ya te invité a ti Pero el Volcom no me sale No me sale, wey, chico En los recientes A ver, Volcom, ¿me puedes...? Es smash tú, ¿verdad? Es smash... Sí, es tu mamá A ver... Ya te invité ¿Te llegó? Me llegó, wey A ver... Creo que te agregue Ahí está Ahí está Acepto Mira, el chaval... El chaval quiere ser mi amigo Me agregó el viejo Yo como Ceci me agregó En la campanita La campanita de... Arriba a la derecha Start, campanita Y me solicitó amistad enviada Ya estamos todos, ¿va? ¿Quién falta? Yo Volcom Ya Ah, pues no hemos perdido Ah, el Volcom ya ha perdido Nada más Volcom Volcom Fíjate que me gustaron... Me gustó el... ¿Cómo se llama? Me gustó el juego sin cancel slide, no sé... Bueno... Sí... Está divertido Lo único que yo creo que le... Es que hay de dos Sinceramente Para hacer que los preempts no estén tan rotos O subes el time to kill un poquito Para que no te destruyan Que nada más la gente que nada más se queda apuntando O sinceramente si metes el cancel slide para romper cámaras a los... A los premis Ajá Igual que hay mucho pregame Están cambiando demasiado No sé que puse, la verdad Invasión Ah, de hecho me dijeron que esto es como lo más cercano a Warzone 2, wey En los mapas, pues A ver qué pedo Tengo de prender stream Ya nos vamos, mundo ¿Cómo? ¿Cómo? Yo ahorita en una media hora ya me voy a cenar Cuidado de ahora Uy ¿Qué dicen? Güey, necesitamos esponar a todos Es que, mi amor, tú... Es que... Ellos son los que me dan placer Pero, neta, me encanta que me re empujan de nuevo ¿Qué? Ya estamos re felices todos con Max Todos los vemos felices Todos los vemos... ¿De quién? Nenena ¿Qué es esta madre, wey? Los amo, los amo a todos los que siguen aquí, eh Muchísimas gracias Pero me tiraron a Grand War, wey Se mamaron Estoy viendo ahí a 11 personas que no han jugado Seguirá a la página, wey 11 personas, por favor, échame la manita Y a un esos celos, por favor, por favor Y los voy a hacer así, mir... Hay que sacar a Sniper, wey Ensanito, wey ¿Por qué? Ah, no sé, bueno... No te voy a capturar nosotros, wey Madre, ¿cuántos somos? 20 contra 20 ¿Para qué, wey? Para capturar... ¡Aaaah! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y eso son bots, ¿no? Esto es como... Un... Un Warzone No... Literal, sí se parece Es una parte del mapa, ¿no? De Warzone Parte Venga, venga, venga ¡Oh, mira! ¡Ah, mira! Se regenera, ¿no? Pero se regenera, ¿no? Sí ¡Tenemos placas! ¿Placas? ¡Oh! Pregunta que si nos podemos poner placas No, no No, wey Él ha hecho el dinero todos los bots No sé cómo se gana, wey 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 No, es banes, wey No tenemos que ir a capturar Pues que capturamos, wey ¿Qué es esto, wey? ¿Qué es esto, wey? ¿Qué haces? ¿No era un bot? No, chingado, no le disparé pensando que era un bot. No, no, no. ¿Qué? No. No. Ok, los puntos rojos son bots. O sea, como los cuadrados son bots, los demás no. ¿Verdad? Me mató una bala otra vez. ¡Cabrón! Me mató una bala de hedgehog con las armas y las automáticas... Tienen que nerfear ese pedo. En esta casa hay un barrio de gente que estoy yo, al parecer. Estaría chido ponerse una decisión práctica Todos los trágicos míos son humanos Voy a agarrar la altura ¿Qué equipo de dominar? ¿Dominar? ¡Minecraft! Dominar, no minar Ande, cagada Siente mi rifle, perro No, me pusieron, cabrón Llego contra el silence del perro, calladito, calladito Táctico del corazón A ver Yo quiero que me dé asiento ¡Hijo de escuadre! ¿Cómo están campeando todos? ¡Los odio! ¡Oh, my God! Se va a tocar hasta arriba A la mierda A ver Vamos a ir al frente, güey Aquí abajo hay uno Estoy viniendo Estamos la reed y la reacción, manitas Caída bastante Está con la tula en directo Si vas en, güey No, güey, he hecho popó, güey Te mandé algo, la alfa, papita Tienes de celular, gente, bebé Lo siento, bebé Ay, vámonos, vámonos Hola No, la a ver No, 3 go ¿No disputan más, güey? Avance, güey A la mierda wey Oye usted sigue este sniper eh Estos vehículos están no upis eh Esta upi wey Que camionzote wey No se va mal wey Un saludo Buenos golpes Agarrenos que package wey Voy a agarrarte aca El enemigo retrocede Sigamos presionad bien Ahí, bebé. ¡No! ¡Buenísima! ¿Qué es esto, wey? Wey, creo que tengo un Lazy One Fairy, wey. ¡Ya mamás! A ver, a ver, a ver. Estamos, estamos, estamos para atrás ya, wey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wey, trago un... trago una... ¿Cómo sacó esa mamá de ese bando? Wey, no me mataron nada. ¿Qué es esto, wey? No, wey. ¡Wii! ¡No! ¡Toma! Me pearon de bien lejos, cabrón. Iba bien ver. ¡Wii! ¡Toma! ¡El Malcolm en el carro! Ahí atrás me me pearon, wey. Nos matamos los dos al mismo tiempo, wey. No mames. 25, ya listo. Seguindo, dejado el camino a la zona. Hacemos que retroceder. Ah, se va a tolerar, se va a tolerar. ¿Qué es esto? What the fuck? Ray Warlock, 1-1. Misión cumplida. Regresando a la base. UAV enemigo activo. UAV aliado en línea. Wey. Me gusta darle estupar para ese Warzone, wey. Ese pinche Easy One Fairy me dio unos lives de Modern Warfare 2, pero está más chido, wey. Ah, hay que llegar ahí atrás. Wow, wey. Este juego es increíble. Es un secreto. No, wey. De huevos, chat. De huevos, chat. Este va a ser... Y neta, guarden estas pinches palabras, mis amores. Va a ser el mejor Call of Duty de la historia, wey. Se los juro, wey. Entonces, si lo hacen bien, si lo hacen bien, wey. A la madre, mi chico. Va a ser el mejor Call of Duty, wey. Así, el mejor Call of Duty que va a existir, wey. Wey. ¡Miren esto, wey! ¡Sube, sube, sube, sube! Suben, 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 vuelca, vuelca, vuelca. En el Tactical Insertion. ¡Hombre, órale! ¡Sube, dale! ¡Llémele! ¡Llémele! No, 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 no. Hombre, le estamos metiendo, pero todo el... El pepinillo en el asterisco, mira nada más. Si siento, hay remates. En todos los shooters siempre va a afectar el pin, todos. ¡Hombre, mi chico! ¡Ay, chico! ¡Es AC-130, wey! ¡Está otro pedo, wey! ¡Wah! ¡No me puedo metiendo allá! ¡Qué divertido tuve esa madre, wey! ¿Ves cómo llego a la base? ¡¿Cómo llego a la base!? ¡¿Cómo llego a la base!? ¡No, no, no! ¡No lo va a ganar, creo esto, wey! ¡No, wey! ¡No, wey, no! ¡Lo gano, lo gano! con dinero o sin dinero no me quiero decepcionar mira la verdad es que si te aseguro que si esperas algo de más de 3 centímetros ya te estás pasando de lanza es lo que te puedo ofrecer, 3 centímetros de puro poder como ves, me interesa no te interesa, lo tomas lo dejas, te gustaría no te gustaría, que show le gol, le gol terminamos nosotros wey, que bebé buenas, que tal mi, Miguel Ángel, me interesa como es el momento de la noche wey can't hear you down there I can't hear you down there se va a la wey se le mamó wey dijo no escuché no escuché I can't hear you, que? I can't hear you, que? I can't hear you down there I can't hear you down there I can't hear you down there la bitch de la tabla busque otro modo quiero seguir cuando decís tercera persona a ver tercera persona a ver tercera persona a ver tercera persona wey le dan bo largo, está muy buena no lo sé, Erwick está muy OP wey, pero literal me dieron unas vibes de MOV2 del principio del otro wey, el primer hito que se hizo hace años wey el Max Vinsenio se ve muy sexy quien dijo eso? que me voy a prender jajajaja reconfirmo, imaginen verlo jugando en persona con mucho va, está viendo este pedo no, imaginen si usar mis dedos en persona mi se me mande, hombre se quedan pende porque la gente no le gusta mucho ver este pedo es que lo mismo siempre, lo mismo, lo mismo, lo mismo aparte tu crees que tu crees que pegue este no, grindear las dos semanas este multijugador antes de que salga Warzone osea puede estar interesante o divertido por lo menos para nosotros si hay de que privadas a la tubita osea para jugar tríos costumes for before chas yo voy a pubstompear no se de que hablas yo voy a ser un pub yo voy a ser un pubstomper wey yo no soy tanto de pubs fíjate eh me di a pubstompear para tener las armas al 100 me dio de error nooo nooo yo digo que cerremos todos el juego wey cerren todos el juego a ver no 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 te vas a aventar ahorita 6 horas streameando este juego llevamos ya 2 horas faltan 4 nada mas no te espero bien wey yo ahorita me voy a cenar como? como que te vas a cenar wey si si ya estoy mi 3 en la mañana ahorita ya llevo 3 otra vez ya hijoles wey no te pases de lanza mamon es que mira tengo una boda wey tengo una boda el sábado es fuera de mi ciudad es en la isla del padre cabrón me invitas? osea tengo que tengo que no puedo pues no te puedo invitar me encantaría pero no puedo eh tengo que tu vas a la boda y yo me quedo en la playa que te parece? tengo que manejar 4 yo manejo el mas que pedo? me llevas? de chofer te llevo de chofer me quedo en la playita en el depa unas micheladitas y tu te vas a la boda si quieres no te preocupes no te preocupes pero tambien te faltan horas a ti wey ya se pero ya a mi me vale venir eres un demente o que? no soy un demente yo a ver los invito ya estan adentro? o soy el mas rapido del oeste? a ver ya estoy adentro a ver y van muy bajos de fp's esa en esa madre no se no entramos no en el ground loot no en el ground loot cabrón ah si como si si me vié yo no tengo que ir a ah y yo re triste wey como estas milis? como andas? que paso mi vida hermosa? yo no se que ni pueda ver eso ahi tu te dije esto que me diga tu vas a opciones interfaz telemetria como andan? como andan? ah y luego amor quien sabe que le paso a esto? que se me enredo de aca arriba vale opciones controles interfaz no interfaz quick settings no? no ah interfaz bajas ajah telemetria y ya esenciales si ya 120 dice aqui porque esta capeado lo tienes capeado a ver mira eh que no me sales conectado a ver déjame uno a ti deja que se enrede se parece a mobile na la gente que dice que se parece a mobile es porque nunca jugo COD nunca y su primer COD fue Warzone que mal sera? eh si si su primer COD fue COD mobile no mames su primer COD fue Warzone que piensan que COD es un Battle Royale COD siempre ha sido asi y fue lo mejor del mundo de hecho a veces me dan ganas de hecho a veces me dan ganas ¿Volcom Halles se juegan los torneos de Mexico de Harpway? Varian ya va muy tarde wey si te estoy invitando wey digo te estoy buscando pero no me sale son eh hay un torneo a la en una hora y media de 3v3 nooo me voy a meter a la verga no quiero pubiar como que 3v3 wey 3v3 pubs el que mate mas gana o que? si mierda mhm bueno yo soy un Kill Heart numero 1 entonces yo si podria yo no soy eh pueden invitar a mi rey que no me sale un line por favor en residentes mirey no mames en residentes mirey no mames start social ya busque cabrón a ver invitame wey a ver se estaba comiendo a ver hay um hay mas free wey ese que tiene que es ese es es soy yo soy yo soy yo el esta ahi? o ni? si 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 venga ese join no es la papaya tapatia que tapate la papaya tia ohhh no es lo mismo huele a traste que a traste huele uuuh a ver se ven alguno o no? ehh no se habia uno que a ver no es lo mismo la como de tu prima que acomodame tu prima si 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 habia uno que no es lo mismo ehh el monte de tapachula que tapate los montes chula o algo asi mmm pero es que yo me acuerdo de uno pero tenia la palabra de n ya se cual dices no es lo mismo 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 un metro un metro de encaje si a que un te encaje metro jajaja 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 jaja jajaja 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 no es lo mismo te repito el trato que te retrato el pito jajajajajaja jajajajaja jajajaja Juego burro ¿De esto? Ah, sí Pero cuando apunto se quita ¿Cómo le haces para poder voltear la cámara, güey? ¿saben? ¿Voltear la cámara? ¡Hasta madre! Ya vi, ya vi como No mames, está muy cabrón A la verga, me dieron unos copos ¡Hasta madre! Que coma tela, que te la coma Oye, fíjate que este pedo, fíjate que este pedo está bien No, es que... No, es que... Está bien Está bien Está bien para centrar la mira Sí Es puro Santerino Ahí abajo, güey Close Bueno, es que... Aparecieron en... Aparecieron en... Salva, asegurado Bien raro, güey Tiro el Warzone así, la verdad Muerte, cabrón No se muere ese cabrón es inmortal Es el mismo el Mesías, el Salvador Jesucristo, güey Sí UAB hostil en el área Para que veas... Para que veas... Para que veas... Así sí parecen... Oh my god Ahí capturado, güey No podemos perder, güey Paquete de ayuda hostil suelto El enemigo controla dos objetivos V está asegurando Bravo El enemigo está asegurando Alpha Asegurando el Kiro, Charlie Me robaron la Kiro, ya bien Me robaron la Kiro, ya bien Me robaron la Kiro, ya bien Me robaron todos los objetivos Vamos Asegurando el objetivo Bravo Contronamos Charlie Güey, esta confirmación que tengo al... Que le puse la pinche arma a esta, güey La hizo más débil, te juro, güey No le di... No le di... No le di ni una, la verga No le di... No le di... Que le puse la pinche Jotiquen, güey Que ahora mata menos, güey, te juro Lo mata, cabrón, esta mierda, güey, a ver Güey, la MF5 es mejor, güey Ahorita te paso la Confi, güey No se puede la dañar En downside recoil, dame range, güey Ahí te dame range, cabrón, a ver Güey, güey, en este padrino, al... Nada más si campeo a esquinas Ay, que bella No se rebe, güey Y yo manqueando la, güey Que buena, estaba manqueando Ah este pedo esta muy sucio wey mira asi me quedo asi me quedo el pato ya me vamos tienen el pinche tanquecito vamos a mamar wey matelo wey oye hago 3 perros kills me esta metiendo a la larga no wey no enfoco wey no enfoco de uno de los enemigos ya destruí esa cosa eh verga wey al chile me va a dar algo wey yo la ando rompiendo eh venga 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 eh 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 en facebook si detecta eso eh oh my god wey son unos camperos hasta rato wey nomas estan campeando cabron te lo juro wey estoy agranda corriendo en todas las veces wey cabron es tercera persona literal te puedes quedar asi tirados cuando que venga alguien viene alguien y te paras wey sabes me dio de igual bang ese vato dos enemigos boy este era mi modo de juego y es que me esta metiendo a la larga wey yo lo ando rompiendo la verdad VAMOS A PERDER cabron pones de capturar wey simulations hemos visto campeando wey oh my gaud vENDOR el enemigo aquí como que aprieta mis clases ah, es donde te llamo A la mierda wey No, 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 no A3 wey, dis, buena ¿Quién era Volto? De nada, eh, perdimos A Estamos de la misma estatua Ese cabrón de A wey, yo le disparé No mames cabrón, a la verdad Estamos poniendo B, estamos poniendo B Mucho mierda Wey, vamos a perder nuestra primera partida wey Coño wey, no, no, no No, no vale, entramos cuando estaba empezado No estaba empezado wey, estamos de 0 wey Chhh, cums Cums, cums, cums Ah damn A ver Ahí te va a te la ha hecho Merga vale, merga Ya culture el La pregunta es Ustedes podrán defender? ¡Cállate, amor! El enemigo está tomando bravo. ¡Solicitando reconocimiento a él! ¡A la madre, güey! ¡Ay, me lo estoy haciendo bien sabroso, güey! ¡Oh, oh! Estoy calciando B, digo, calciando B. Si nos quedamos así, nos alcanzamos cagados de ropa. ¡No! Si nos quedamos así, ¿qué? Nos alcanzamos bien cagados de risa. Vamos con dos. Ajá. Es que el problema de ir por las tres es que... cambian los spawns. Va a haber que capturar a... ¡Hala verga, ese auto me escope, tío! Ve, ve, ve. No lo vi, güey. Todo. ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Otro más en B! ¡No, no está bien, se cuala! ¡Capturar aquí, capturar! ¡Ana! ¡Los, sí la capturó, güey! ¡Capturamos, capturamos, capturamos! ¡Capturá, capturá, también! ¡Capturá, también! ¡Capturá, también! ¡Ana! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Va para ahí, ve, 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 ve! ¡Está bien de capturarse, eh! ¡Está bien de capturado! ¡Estamos tomando un chaval! ¡Ah, vaya, vaya! ¡Está bien de baita, güey! ¡Está bien de baita, están tirados, están tirados los dos, güey! ¡No, vale, vale! ¡Es que vi un cuerpito! ¡Ve, a mí, botan adentro de los cuerpos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está imposible! ¡One shot! ¡Mi rey! ¡Dale igual, man! Ahí, igual. Va, va, va Ahí están todos, estoy en un verbo ahí Ay, güey, de todo lado derecho, creo que voy a ir para B, eh ¡No mames, son tres, güey! ¡Defiéndanme, defiéndanme! ¡Cállate por ahí en el fondo! ¡Al pasillo, al pasillo! ¡Oh, uno más, uno más, uno más! ¡Muerto! ¡Uno más, uno más en B, uno más en B! ¡Varga, me supe, güey! ¡Otro más en B, haciendo prime! ¡Carajo, güey! ¡Están más campeando ahí en B, en B, en B, en B! ¡Varga, que miro nada! ¡Ahora sí! ¡Oh, fuck! ¡Ya morí, güey! ¡Vamos B, estamos, güey! ¡Güey, no veo nada, güey! ¡Estoy tenedísimo hasta el culo, güey! ¡Fire! ¡Muerto! ¡No, cabrón, chita! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Muerto! ¡Venga, Max! Venga, Max ¡Muerto! ¡Ve, ve, ve, ve! Creo que lo maté, no estoy seguro ¡Ve, dejé una bala así! ¡Muerto! ¡Está ahí, hermana, güey! Siento que es lo que van a ir a agarrar ellos ¡Vanada, vanada, vanada, vanada! Ahí estoy compiendo a... Voy a Charlie... La telea... ¡Ah, tomare! Se desaparecieron todos... ¡No! Cancelé el respawn... Güey, esa pinche Ned, qué pedo, güey... No mames, cabrón... Voy a necesitar la clase de la Hurricane, güey... Que no sirve la... A ver, yo te la paso... Me iba mejor con la de... ¡Alfa, alfa, alfa, alfa! Estoy muy lejos de alfa... Ahí va, ahí va... ¡Cuáles son los que me están lanzando! ¡Viene en medio! Aquí enfrenta... El B1... Ahí viene en B... ¿Has golpeado o qué? ¡Están en Charlie! Quiero quitarle esa madre en B, güey... Está muy capturada... Tengo todos aquí... No capturé, no capturé, no capturé... ¡Vamos a cambiar escondidos! ¡Cambio, cambio, 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 cambio! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Quédé en dos, 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 dos! ¡Ah, estoy muy one shot! ¡Muerto! No pude, Marlo, está one shot uno, güey... Hay que cubrir, hay que cubrir Hay que cubrir, hay que cubrir Viene un bombardeo estratégico aliado UAB de respuesta desplegado UAB de respuesta desplegado UAB de respuesta desplegado ¿Tú lo ves? Hay un metro de back, muy de frente a B Qué buena, buen comeback al Cheech Al Cheech Derecha, derecha, derecha Cabrón, soy el mejor Enterperson, te lo juro La jeep está pegado Let's go Yo soy el mejor jugador de 3 Yo soy el mejor jugador de 3 Mejor de moto, bro Yo soy el mejor jugador de 3 Y ya, y ya el tipo que le hacemos Combat Let's go, let's go, baby GG'en el chat de perros Le di, turn me up, eh Literal iba muy mal Ya empecé a agarrarle el pedo y ya Juro que soy el mejor Eterperson Lleva como 3 kills, wey, o 2 Y este, wey, y this lleva como 15, wey Escuchan... Está cagado, está cagado Pero no sé por qué me quitaron mis clases, wey A ver, ya tienes la Hurricane Otra de estas o una normal Mira... Barre el segundo Igual Ok, barre el segundo El segundo, ok Sí, underbarre el segundo Igual Laser 4MW Ah, no lo tienes Laser 4MW Ok, que más Ah, wey ¿Es la que trae esto? Noni Sí, wey Está bien raro, wey ¿Vieron eso? Este... ¿Qué más? El Rare Creep es el segundo igual La Stock es la última Y ya Y... Sí Tuvelo por equipo ¡A una granada asustadora! Listo ¿Estás seguro? Sí, wey, pero no me te hace falta... Juan Hermano es box Hemos perdido todavía, ¿verdad? ¡La verga! Ese gato me acaba de escopetear, wey Perdimos la delantera Mmm Igual, me escopeteo Oye, estaría muy perro que Warzone fuera así, la verdad La verdad Había un modo de Warzone en tercera persona ¡Ah! ¡Estás tirado en el suelo! ¡Se cae de pie! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Berga! ¿De dónde se va a ir los maltobos? Una ventana, yo estaba haciendo todo el fin-dive Hay que estar conmigo, Matthew Hay alguien por aquí Yo lo escucho, está atrás de ti, literal Me flashearon, wey Wey, no se puede entrar, no se puede entrar con ese gatazo ahí, wey ¿De qué lado está el puerquito? ¡Ah, mira! ¡Ya se la regresó el overi! ¡Ya se la regresó el overi! ¡A la madre! ¡Qué asco de wey! ¡No mames! ¡No lo vi, weey! ¡No mames, no lo vi, wey! No me gusta esto Ah, que pendejado Les dije yo que este mapa es de competitivo Ni de pedo No se puede con ese cabron Medio en B, wey No, es que están Son unas ratitas, wey Los veo literalmente Está en hobby en corners, wey I'm hogging corners Tienen que guardar ratones, wey Ni modo, señores Wey, ah, pues es Team Deathmatch, wey Si, wey, estamos perdiendo Se la pegué, se la pegué Pokémon Tengo que atraparlo Viene por la izquierda, hay dos, wey Dos, wey, de otra izquierda Estoy recargando, estoy de nuevo Atrás del contenedor rojo Salte por favor Dis, aquí tienes dos Estoneados aquí, wey El contenedor rojo conmigo Top C Hay otro más Ya, ya, voy a meter otro Hay otro más tiradito en el suelo Chingada madre ¿Y por qué ablas así? Porque luego me pongo Me huito ¡Oh, no! No, ¿cómo no te vas a morir? Pedazo de cacahuate, wey Ve, ve, ve ¡Qué pedo con este vato! ¿Qué está dentro, wey? ¿No se fue, wey? ¿Algún vato desapareció? ¡No! Se puso recarga ¡Márker, wey! Vete a la berri Wey, lo malo de estar así es que no No tengo que distinguir Si ya recargué o no Le acabo de meter un escapitazo por la cola a un vato, wey Literalmente por la cola, wey Por el ano, wey ¡Ano! No lo maté, wey No, mató uno más, wey Me gusta la transición de Tercera a primera persona Así como lento Atrás campeando, wey Wey, le metí una escopeta por el Anastasio, wey ¡Amenazas aquí! ¡Aaah! 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 ¡No mames! ¡Aaah! 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 ¡Casi estás! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Más por el último, wey! ¡La maté! ¡La maté! ¡No! ¡Arriba ahí! ¡Toma! ¡Sí! ¡Por poquito y más Morgan! ¡Eh, wey! ¡Por poquito y más Morgan! ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo estaba usando una como francopeta! ¿Quién sabe qué? Pero yo me muevé por reducción ¿Cómo hace aquí, bebé? ¡HOL! ¡HOL! ¡Yo estaba usando esa, wey! ¡Estoy riquísimo! ¡Quick, Skull! ¡Bueno ya! Una normal y me voy a la chingada. No mames que son las once, güey. Güey, no es nada, señores. Venga, aguanten. No, ya sé. No he aprendido stream. ¿Qué coño? No he aprendido stream. Ya estoy tiempo jugando sin stream. Sí. Güey, es que eso es pasión, güey. Sí, sí. Eric Rodríguez, muchas gracias por el like, papi. André Flores, también muchas gracias por los likes. A ver, algo me dijiste de la Hurricane que pusiera y te dije no tengo el nivel. ¿El segundo cañón? No sé si fue. El 5 miliwatts. El último de este. Creo que me dijiste el segundo Underbill. Ah, sí. El segundo empuñador. No, hay dos, güey. ¿El Forge Tag Reaper 56? Es el Shark Fin 90 en esa. Pero te había dicho del Barrel. Es el segundo. A ver, damos un segundo. A ver, la MP5, ¿qué pedo? ¿Cómo se consigue? Debes de levelear el... El Latchman 7, 6, 2. Y después de ese, debes de levelear el Latchman 5, 5, 6. El Latchman 7, ¿y qué es el Latchman? ¿Es de un tiro? Es como la Recon. Y luego en asalto, en rifles de asalto, la primerita. Bruce Wayne, mamón. Tenemos a Pablo y a Bruce Wayne. Nuestro equipo. Y Mayor Tom. Venga. Venga. El Drident, el Drident, el Drident pone volcón. ¡Pum! Movement todo culero y de la verga. Primer niño TikToker. Afectado por el movement. No, güey. Creo que es su primer cut, el anterior. Por eso dices eso. Sí, sí, sí. No, güey. Se siente horrible, pero además la gana la onda y ya está mejor, güey. Rescate de prisioneros. Tras armo. Asegura a los prisioneros. Tienes permiso para atacar al enemigo. No, estamos... Seis contra uno, güey. No más. ¡El otro es un güey! Sí, güey. La pistola. No, 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 no. La he esquíado, güey. Se fue, güey. Esquíada, esquíada, esquíada. Yo lo cargo, yo lo cargo, yo lo cargo, yo lo cargo. Ganamos esa ronda. ¿Qué es eso, güey? No, a ver, déjame, güey, configurándome esto. Ay, Dios. ¿De dónde? Cuántame. Dios. ¿Qué onda, mi Eric? Saludos, saludos. ¿Qué onda, popi? ¿Qué onda, popi? ¿Qué onda, popi? ¿Qué onda, popi? Güey, la empieza a levantar el choverga, güey. ¿Qué onda, popi? Rescate de prisioneros. Vamos a jugar al mal el juego, popi. ¿Por qué va a ponerse uno de ellos? No sé, ¿cómo me salgo? No, 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 no. No quiero tener una partida en mi historial. ¡Joy, Dios. ¿Qué onda, popi? Ahí ya se metieron tres. Arriba, dice. A su vez lo incineramos. Mori. Estaba rodeándole. Güey, el bote está viendo el muertito, el perro, ¿eh? Estaba escondidillo. Nice. Cambio de bando. Rescate de prisioneros. Aquí me va a ver la latencia, ¿eh, güey? Hasta, güey, el pinche Pablo, imagínate. Está arriba del pinche servidor. Trae ocho. Vive ahí, güey. Sí, cabrón. Ahí tiene su casita. ¡Va una granada encurtidora! ¡Va! ¿Cómo sabes que estoy aquí, cabronjita? Güey, ¿te escuchó alguien más este cabrón, güey? No lo sé, pero me sacó la caca. Güey, esa arma está buena, ¿no? Esa mira. Güey, otra ya de Sirens, mamón. Nos pueden revivir, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Yo estoy tirado. ¡A mi primis! ¡A mi primis! ¡Vamos, bros, güey! Te robó el arma, güey. ¡Oh, shit, mamón! ¡Párame por rojarme! ¡Triby tú! ¡Eh, güey! ¿Y no puedo de qué suicidarme? ¿Neta qué aburrido estar viendo el suelo? Volcom, está... Mira, ahí está. Ahí está. Al fondo. ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Pinche, sí, cabrón! Ahí está en medio, está en medio. Está en medio, está en medio al fondo. Está por revivir, güey. El otro, güey, tíster. Ahí está. No, 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 no. Ahí, oh, no. ¡Híjole! ¡No! ¿Dónde está, güey? ¡Hijo de su madre! Güey, revivir el del círculo. ¿Quién queda, güey? Pablo, güey. Pablo. No, Pablo. Pablín. ¡Pinche! Bueno, bueno, ya, 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 ya estamos. ¡Ira, está el Vita en el otro equipo! ¡Venga! ¡Vita, bien! ¿No es Vita o sí? ¡No! ¡Hala, madre! ¡Y ahora sí! ¡Se viene el green! ¡Ese güey es lo afuero! ¡Pero! ¡Ese güey es lo afuero! 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 Y pones el escopete de primera arma. Es que la gente sigue... La gente piensa que para desbloquear la MF-5 hay que hacer algún bug. Pero no, no hay que hacer ningún bug. Así se desbloquea. ¿Cómo? ¿Grandeando? Grandeando las armas, es correcto. Ahí va la stun. ¡Ey, ley, ley, ley! ¿Hay uno a la derecha? ¿Va uno para... Es que tengo dos trevis. ¿Va uno a dos, tres? Para acá, para acá tú, Max. A ver. ¿F**k? ¡No, ma! ¡En medio, medio, medio! ¡Oh, mataron a Bruce güey! ¡Oh, f**k! ¡I'm dead güey, I'm dead güey! ¡Estoy en medio del pinche cabrón! ¡Estoy ando por mi parra vida güey! ¡Oh, s**t! ¡Oh, s**t! ¡Oh, s**t! ¡El enemigo tomó un... ¡Bruy! ¡Imagina! ¡Ahora! ¡Ahora era un... ¡Te imaginas que el S&D sea así de revivir gente! ¡No, ma! Está campeando ahí, Volcom, Dios mío. ¡Oh, s**t! ¡Revívame, revívame, revívame! ¡Revívame, revívame, revívame! ¡No, no, no! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡What?! ¡Ah, no! ¡Creo que maté al... ¡No! ¡Se me escondió el control! ¿Crees al Ren? ¡No! ¡Creo que maté al Ren güey! Es que lo traía cargando en el trinche pecho al viejo. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué lo cargaste? ¡Se lo cargó a su pichinada! Oye, oye, mi rey, ¿a ti te salía lo del server crash o qué te salía a ti? Rescate de prisioneros. ¿De qué hablas? Que no podías jugar en la beta. No, era por el tema de mi Windows. ¿What? El Windows. Tenía Windows que no sé qué. ¿Tenía Windows que no sé qué? No, pues no era tanto eso. Era que tenía Windows como... Costum, haz de cuenta. Tenía que quitarlo y poner X Windows y... ¡No! 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 ¡Me flasharon! ¡Este no sé si es algo muy bueno o alguien malo! ¡No mame! ¡Me cayó de todo, ca! ¡Tope! ¡Tope! ¡La madre! ¡Yo te salvaré, Diz! ¡Yo te salvaré, Diz! ¡Para viva, perra! ¿What the fuck? ¿Quién pedí? No, no, no sé si ya me morí. ¿Quién? 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 ¡Arriba! ¡No! ¡Está arriba! ¡Ey! ¡Hola, bro! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, te moviste! ¡Me estoy moviendo, güey! ¡Me estoy moviendo! ¡Me estoy moviendo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cabrón! ¡Reviví y me hicieron! ¡Casi! ¡A jugar! ¡Lol, güey! ¡Eso qué, güey! ¡Eso qué, güey! ¡Oh! ¡Me hicieron horchatísimas, güey! ¡Eh, güey! ¡No hemos rescatado a ninguno! ¡Ningún vato, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Este mueve es derecho! ¡Y pon unos wagers, eh! ¡A rescatar rehenes! ¡Está bueno! ¡Es lo mismo que... ¡Church and destroy, güey! ¡No! ¡No! ¡No es lo mismo! Porque se puede ganar sin... ¡No sé! ¡Está raro! ¡Si ganas matándolos a todos! ¡Son 50 puntos! ¡Si ganas rescatando a los dos! ¡Son 200! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Quick! ¡Estoy cargando! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Qué buena, Bruce Wayne! ¡Corre! ¡Voy corriendo, güey! ¡Voy corriendo, güey! ¡Estás mamadísimo, güey! ¡Vas rápido! ¡No, no, no! ¡Y con la otra disparo todavía! ¡Gy, suscribe Jason Bourne! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A la madre! ¡Desapareció, güey! ¡What! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Como Thanos, güey! ¡Lo desintegré a la verga! ¡Si! ¡Chaskier desapareció! Ayer murió del equipo aquí. ¿Quién es? Pablo. ¿Quién es Pablo? ¡No! ¡Lo dejó una bala! ¡A la derecha, güey! ¡Toda a la derecha, güey! ¡Oh, my God! ¡No, por favor! Me jodió, güey. Está campeando… ¡Vivadme! ¡No, llámame, güey! ¡Estoy en el spawn, güey! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Juegan en el Rewive, juegan en el Rewive! ¿Volcón? ¿Por qué? Ahí te va, Volcón. ¿Dónde está el vato? Te voy a decir, güey. Está por mi X, güey. Yo estoy muerto por lanzar Re'en, güey. Acostado del lado derecho del paseo. Ahí está, Radito. Son dos, son dos. ¡Ah! ¡Trippis! ¡Trippis! ¡No! Yo no estoy viendo nada. Yo estoy tirado. ¡Fuere, mira mi Rey! Lo escucho abajo mío, eh, creo. ¡Ah! ¡Ah, what? ¡No! Lo escucho. Tranquilo, tranquilo. Ya hiciste lo más difícil, güey. ¡No! ¡Wey! 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 Ya mamaste, güey. O sea, tanto peo para cagar a Guado, güey. ¡Wey! ¿Te gustó? No, pues estuvo bien, pero luego la cagaste, güey. ¡Fuck! ¿Qué fue eso? Quítate un cáncer. No me salió el cáncer. No me salió el cáncer. No me salió el cáncer, güey. ¿Tú no eres como el panda, poco? El de... Me agacho, apunto, pego y salto. No, es nomás... Agáchate de punta a punta, güey. No, no la respuesta es liado, güey. Ah, güey. Es mucho más fácil, agacha punta a punta. No, no me... No me sale ese, güey. Porque se aguanta en todos lados. No, no me sale ese, güey. ¿Me reviven? No. ¿Dónde estás, güey? Váyate, váyate, váyate. Y cambia el volcón. ¡No! ¡Qué buena nave! Váyate, váyate. Guau. Es que estoy viendo un vato entre una persona. What the fuck? El enemigo aseguró un prisionero. Bueno de cazarlo. Un tal pinche hostage que se están llevando, güey. Ey, yo me morí, ¿o por qué no me pueden revivir? Fantasma. Aquí estoy reviviendo yo. Ay, güey. ¿Hace cuánto estoy moteado? Apenitas, ¿no? No, mames. ¿Iran mi rey te ve? Ya revivanme, perritas. No, no. ¿Y no podemos ir a robar a los prisioneros otra vez? Estaría bien verga. ¿Te revivirme no o qué? ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo! Tantas... Que pocán el Pablo güey. Mi sea pink... Don't вино. Trazar, te acercan Murновíaными recalledus... UAV response, enemigo arriba. Hola. UAB enemigo arriba. UAB listed покажу. Fuck. No se cuantos puntos se acaba la verdad Volcom soy ese de abajo ¿Cuál? ¿Este? Sigue, 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 mi... Mi Ochoa, sigue al grime, sigue al grime Me retiro, besitos Os veo mañana con Warzone, ¿ok? Eso sí ¿También se fue mi rey o qué? Se le, se le crasheó el stream Se acaba de haber caído Oye, no sabes quién tiene un código No, güey No, güey Que mira, ya lo compré, güey Buenas noticias, ya has comprado este producto Pero no, no sé No, güey Rescate de prisioneros Trazar uno, asegura a los prisioneros Tienes permiso para atacar al enemigo No sé Tienes remis En primer lugar Tienes remis Vuelcom Tienes remis Tienes remis Y no hay No vi a la de Ergi. Andaba campeando pero rico ese vato, wey. Eh, pues nos metemos o qué? Al torneo de 3v3. Con el extra. Goose Down? Pero es que... Es que como esta no es mi cuenta, wey. La persona que la voy a usar. No sé si voy a jugar ahorita, wey. Le mando mensaje. Pero es Killred, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Es Killred? Sí. Se va a estar campeando con una escopeta, wey. Oh my god. No, te cagas, wey. No, mam. ¿Qué? Oye, Volkan está arriba de ti. Ahí campeando con una escopeta, wey. Ahí es uno, wey. Pero tienes escopeta y sniper, wey Dios. Por aquí. No. No. Sí, fue ese perro, wey, también. Trae el arma que está ahí por default, wey. Que te meten... Ah, no? Caught up AFK teammates. No. Ya va a empezar a tirar popo al disc porque está afk, wey. Está el disc. Nah, no mame. No, lo voy a denunciar, wey. Lo voy a denunciar, wey. Lo voy a denunciar, wey. Impresionante, wey. Impresionante, wey. Madre, entonces. Dale. Hombre, que crashera lo voy a cerrar yo, wey. Chile. Ajá. Me voy a poner mientras una rolita acá. De panas. Vale. Es cuando le pegue la i-i. Sí, man. Es que, raza, el cancel slide que dice mi rey es el que te pegas a la pared en todo, todo... Wey, literal, vas pasando por un lado y se monta en la pared. Ese no me gusta, wey. No, no me llevo correo rapid. Wey, estaba muteado y te estaba tirando el caldo, wey. No, puede ser, wey. No sé si se armaba ahí la horchata, wey. No, nada. Ya. Rescate de prisioneros. Está bien difícil el slide rosa, pero bueno, se puede, se puede. Strazar 1, asegura a los prisioneros. Tienes permiso para atacar al enemigo. Te cubro la espalda. El estilo de grind descendí va a estar bueno de esta madre, güey. Esa madre te hace disparar solo, Rosa. Se nos pasa, Miguel. ¡Ganamos esa ronda! ¡Prepáremonos para la siguiente! Oye, o sea, el fin de semana ya va a estar para todos, güey. Ya el fin de semana va a ser disponible para todos. Ni pedo. Sí, pues es que es mucha gente, mucha gente, güey. Pero bueno, al menos sacó unos codillitos, eso es lo chido. Hasta que era del aspa, pues yo creo que una hora más. Es que el que es el dueño de la cuenta no me ha dicho nada, güey. El buen Martín. Ya por mí me puedo desvelar de aquí hasta el amanecer, pero el pedo es que no es mi cuenta, güey. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estoy a la izquierda. Ahí luego lo hago, Max. Tienes uno a la izquierda en mi cuerpo, güey. ¡No, Max! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos, güey! No quedan dos, por favor, Dios. No lo están reviviendo. ¡Cambiando caminadores! ¿Qué están haciendo, por Dios? Ahí arriba, yo levanto otro. ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Me está reviviendo, me está reviviendo! ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda, a la mierda! ¿Ya los viste, Volcom? ¡Están ahí campeando en la casa, güey! ¡Vamos a desvelarnos! ¡Hijo de mar! ¡Qué mierda hacen ahí, güey! ¡Pendejo! ¡Están full camping, güey! ¡El quinito! ¡No, el ill totes, güey! ¡Ya va ahí desde que me mataron! ¡Por favor, empújenle todos, güey! ¡Ey, revivíme, bro! ¡Literal me pueden revivir, güey! ¡Está ahí el otro pendejo! ¡Se activó Dead Silence! ¡Se activó Dead Silence! ¡Se activó Dead Silence! ¡Va a quedito! ¡Mira cómo va, mira cómo va! ¡No, este güey tiene demasiado miedo, güey! ¡Este güey sí está en la guerra en la vida real, eh! ¡Mira! ¡Ah, ya se le acabó el Dead Silence, güey! ¡Ah, me está reviviendo, me está reviviendo! ¡Me revives, me revives, me revives! ¿Dónde estás, eh? ¿Quién eres tú, güey? ¡Ay, a tu izquierda, a tu izquierda! ¡El de a tu izquierda! ¿Este? ¡No, no, no! ¡El de atrás, atrás, atrás! ¡El de la esquina, güey! ¡A tu izquierda, a tu izquierda! ¡Ah, bueno, ya! ¡Lego! ¡Ganemos otra vez! ¡Sí, suena muy fuerte, chat! ¡Suena muy, muy fuerte, güey! ¡No costaba, pinche perro! ¡Bien, güey! Hay forma más sencilla, ¿no? ¡Sí, pero te montas en todos lados, chat! ¡Haz de cuenta! A ver... ¡Nos vemos! Rafa, te acercan unidades enemigas. No permitas que extraigan a los prisioneros. ¡Enemigo aquí! ¡Legro de 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 aquí! ¡Enemigo aquí! ¡Legro de aquí! No, wey, los ultimos dos estan ahi Que buena, wey, hombre, pero ese cagada Nice, nice, nice Vale, yo jalo, wey, yo jalo, wey Yo que nada mas la cuestión es que El buen partido la vaya a usar, wey Si esta cabron A veces se me bubea el pinche cerebro a la verga Un tanques, ahorita tomo aguita Como? Ah, vieron ahi lo que me paso, me monte wey Yo no queria montarme, oh lol Cagando 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 Que espacio estamos atrás, wey, dios mio Vente, 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 Max Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, eh Me lo llevo, papi Voy, me voy ¡Ah! ¡Tú no eres! ¡Llevo un pan! ¡Muera, mi amor! ¡Voy a correr! ¡Muera, dos cargadores! ¡Por revivir! ¡Llevo al prisionero! ¡Queda otro por rescatar! ¡Enemigo en el área! ¡No! ¡Ah, güey! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha! A ver si no te puse a... ¡Ah! Es muy culo Aquí, por aquí está, por aquí está, Max ¡A tu atrás, Volcomas! ¡A tu atrás! ¡Oh, shit, shit! ¡Me le tiro pedo, me tiro pedo! ¡No veo, no puedo hacer nada! Estoy intentando ver, güey, pero complicado, eh ¡Revivió, revivió, revivió! Voy a parar también a los teammates, al chile ¡No! ¡Sí, sí! ¡Páralos, páralos! ¡Ahorita me revivies, amigo! Estoy ahí donde agarraste al prisionero ¡Por qué no reviv... ¡No puedo revivir, güey! ¡Esta perra arma no me deja, güey! Ya lo estoy reviviendo él ¡Ese soy yo, güey! No te puedo revivir No te puedo revivir No Te puedo agarrar tu MP5 Let's go, vámonos No sé por qué no te puedo revivir Te lo juro wey Tal vez ahorita me reviví Creo que cuando agarras El prisionero te da un JV a esta madre A ver No te cubre, estoy cargando Acá para donde sale que estoy... Ah no wey, no me han revivido Wey, no me había dado cuenta que las rondas duran muchísimo wey No me digas eso No, aquí, aquí, ayuda ¿Qué hago? No tengo arma, no tengo nada Estoy muerto Ayuda, ayuda, ayuda Que buena Ay wey, ahí me iba a morir wey Ah, que solo revivimos una vez wey Le están diciendo... Ah, ok, ok Era Miss Lemon, no sabía, viejo Jajaja, bien cagado el monito ahí corriendo Jajaja, bien cagado el monito ahí corriendo Bibi pasa la página Tú ya no eres del periódico de ayer Estrasar uno, localiza a los prisioneros Y llévalos a la extracción Ah, me mame Jajaja Oh, ¿qué? ¿Dónde me mató? Ah Cambiando cargadores Oh, esa madre que me empieza a disparar Oh, GG, esta pinche ronda la verga No, esta sí soy un tremendo... Fulminante Güey, es que sabes que wey Ahí le estaba apuntando a uno wey Y me lanzaron a esa madre que es como... Te da toques Lanzado de puta wey Ajá Ah, mira, mucha ratita este ¿Quién el monimaniac? Está pasando de burger wey Jajaja Ándele wey, ya revieron Ahora es el peor Dead Silent del mundo wey No, ya lo... Nooo A tu izquierda Que don cagada el monimani Ronda perdida, enfoquémonos en la siguiente ¿Cómo le hago para desbloquear las accesiones? ¿Cuáles son? ¿Cómo le hago para desbloquear las accesiones? En Domination 100% mide wey Domination es la clave wey Domination es la clave wey Que ya... O en invasión también podría ser Te dan bastantes puntos Pero... Está medio... Si no estás con equipo sí está feíto wey Mejor un dom... Un domcito Ey, dice el distri que te ama viejo Uy, ya te ganamos distri, distri Chúpame un bolito Vamos Wey Según ahí le estaba dando Uff Solicitando reconocimiento aéreo Alegiado UAV sobrevuela la zona Reconocimiento en línea Hombre, estoy campeando pero rico ahí veeh Está arriba de la ventana Me lanzó un Ape En camino Muerto Regresando a la base Nice wey, nice A ver si habrá beta para Warzone 2 No wey En esa madre no puede existir beta Para tumbar el Royal viejo Tampoco hubo beta para... Warzone 1 Nah Lo dropearon y ya wey Lo dejaron caer Lo dejaron caer a la vez El sábado sale la beta Pero para todo... De multijugador No, no de... No de esta mamada, man ¿Jugamos un Grunware o qué? A ver... ¿La invasión? Sí... Me gusta... Sí, Warzone 2 sale este noviembre Raza, nada más voy a estar como una horita wey O sea, de que media horita más y ya porque... No, no quiero... Como hostigarlos con el pinche juego Yo sé que han visto Warzone... Warzone... Han visto Modern Warfare 2 todo el día Pero bueno... Un ratito... Un ratito no hace mal Pues sí... Ese mi Gómez Pedro, muchas gracias por el like mi Gómez... ¿Cómo andas papi? ¿Cómo andas? Buenas noches wey... Entonces ni prendas wey, la neta... Sí, pues chingas a tu madre feo... ¿Eh, Josué? Igual yo creo que le voy a dar una horita más... Porque ya van a ser... Y literal van a ser 8 horas desde que estoy jugando esta madre wey... Oh my god... Y Martín no me ha dicho nada... Martín Castañeda, la neta... Le voy a chupar... Todo el cuerpo wey... Le voy a la mer wey... Ese Martín se ripo wey... Yo no me han dejado el difudo Diego... No puse más... El SOP está chido wey... ¿Esto, banda? Es como el Warzone wey... Es como lo más cercano al Warzone wey... Porque es parte del mapa de Warzone wey... ¿También está aquí? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Nivel 28 Nivel 29 Ataque aéreo, hostil enemigo Que buena name, no se como le di wey ¿Qué me recomiendas? La M4 Diego La M4 y la... ¿Cómo se llama esta madre? Esta que tengo, Hurricane, Cinder, Hurricane y M4 Estas madres son de wey Son el wey, literal, uff Son el meta No, wey Pero ardilla dos, Dill en la zona ¿Quién está gritando? What? ¡A su madre! Wey, el Gengie tiene el Chopper Donner, wey Se parece al de M4 en W4 2, wey Se puede romper las patas Yo no me las he roto, pero supongo que sí, wey No, que asco, wey Wey, ya están de M4, anda muy bélico, el Benji, wey No sé, wey No, no se puede con esta madre, me voy a poner la otra El Snackper está medio chalqueado What? Qué mierda me puse Qué mierda ese, wey ¡Avanza, idiota! A la guerra, a la guerra ¡No, imbécil! Ay, Dios, wey, Dios, wey ¿Qué estoy haciendo? No sé qué está haciendo este pinche Simi Oh, sheesh Uy, tengo un carrito de... Son los carritos chocados en la raza Son los carritos chocados en la raza No había respuesta, abatito ¡Bazardo! 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 El enemigo va a medio camino Helicóptero de carga y camino a la zona Saber 1, hay refuerzos en camino Perdemos terreno, aseguramos el perímetro El carepack, el carepack No se ni que acaba de suceder Oye, la neta si sería un juegazo Si no, si no fuera así El cancel slide, sabes Pues si Pero pues ni pedo Pero aún así yo siento el juego rápido Pero Podría estar rico, pero Podría estar más rico Es que luego me apendejo a la verga Me apendejo en corto, sabes Tienen bombardeos de americariado Trombomba hostil activo Ahora me del carepack Estamos avanzando, digamos así Línea de racimo aliada preparada Let's go Bombardeo estratégico hostil cerca de ti Ah, caray, un air strike No, 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 no ¡No, no, 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 no! La rexion Acaxon ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, cargador! UAV enemigo activo. El enemigo está por ganar. Tenemos que impedir... ¡Aviando cargadores! ¡Nos están avanzando! ¡Retrocedamos! ¡Hospitales lanzaron un bombardeo estratégico! Un helicóptero de carga entró al espacio aéreo. ¡No! 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 ¡Pero no! estoy cansado en directo en directo con media hora ya con este directo y el otro que dice voy a estoy out abri babies se quedaron al final tú está chido pero ya quiero que sea completo y más que nada warzone 2 wey quiero ver qué pedo con esa madre pero bueno bueno ya mañana en la mañana transmito warzone este martín si es esto más tarde martín muchas gracias güey fuiste y ahora sí que cruzaste el día de hoy para poder jugar la beta web muchas gracias pero bueno manita cuídense mucho descansen los amo estamos viendo